¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día para todos! ¡Qué grande! Son picantes, eh. Son picanchi. La verdad, la verdad, aparte son borde, porque esperan hasta, hasta que digas que empiecen ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Y vos picastona! ¡Pica! ¡Jamás! Jamás podríamos estar hablando de eso con Mika. Muy temprano, muy temprano. Estábamos hablando de otras cosas. De lecturas, lecturas. Estábamos analizando el video de Einstein. De mates y termos. No lo vi, pero ¿sabes por qué no lo vi? No lo vi. No pasa nada. No, te voy a dar mi motivación. Sí. Mi motivación. Tuviste mucho, un día cargado. Ayer fue un día cargado y yo dije, esto, eh, necesita tiempo. Sí, necesita tiempo. Y necesita dedicación. Y necesita dos veces. Gordi. Necesita conexión a tele, imagínate. Eso necesita volver a no ser. Conexión a tele, buenísimo. Por ahí si lo ves con Gastón, que es un chico muy curto. Para, quiero decir algo, Gastón me escribió sobre el tema, sabe sobre el tema, hablamos sobre el tema. ¿Por el video te escribió? No por el video, sino por algo anterior de la misma temática. ¿Vos estás hablando de la máquina de las banderas Sofriti? La máquina de las banderas Sofriti. Bueno, yo lo voy a ver. El mástil Sofriti. Chicos, es muy angustiante. Y lo que más me angustió es que terminé de verlo, en donde Diego dice muchas veces que el tiempo no pasa, se detiene, y mi audio de respuesta es... Bueno, tranqui, Diego, con el tiempo lo voy a entender. Cierro el audio, o sea, no entendiste un choto. No, estuvo hermoso, eh, estuvo hermoso. Como fueron los comentarios. No, re lindo. ¿Te costó subirlo? No, me costó psicológicamente y literalmente. ¿Qué pasó? Dos horas me llevo a subirlo. No me lo aceptaba. Ah, no te lo tomaba. Era pesadito. ¿Puedo hacer el principio del video? No, pero después lo bajé de calidad. Ah, sí. Y... Camino. ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Puedo hacerles el principio del video, spoilearles un segundo? Espoilear, porque yo no lo vi y le quiero dedicar mi tiempo. Tenemos un tema de fondo. Vamos. Si puede ser el Cheyan, mejor. Además me lo dijiste ayer. Lo dejaría todo porque... Uy, entré perfecto, ¿eh? Sí, boludo, pero... Un oído intuitivo como nunca. Mica. No me interrumpan. Ya ven, chicos. Está Mica... Arranca el video. Para los que ya me conocen... Saben que soy muy... Muy... No me sale la palabra, pará. Saben que soy muy... Dócil. Curioso. Curioso. Para los que ya me conocen, saben que soy muy curioso. No me animaba a hacer este video, pero... La lengua, la lengua. ¡Ay, lengua! 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 Y después arranca entonces, ¿eh? Y te hace un quilombo, pero decís... Sí, estoy, ¿eh? O sea, entraste. A vos te gustó. Y viste que dicen que los primeros tres segundos de un video te tiene que atrapar. Y este hijo de puta te hace chayana. ¡Ay, lengua! ¡Ay, lengua! ¡Ay, lengua! ¡Ay, lengua! ¡Ay, lengua! Para los que ya me conocen, se tiré aceite en el pecho. Les voy a contar una teoría que me tiene el loco. Es una hija de puta. Loquito loco. Y ahí arranca a contar la teoría que te querés pegar una patada en la dos. Pero son seis minutos de video. Muy bueno. Se te vuelan. Lo hiciste muy bien. En papel. ¿Cuánto es eso? ¿Qué son? ¿Tres hojas? ¿Fue en papel o en máquina? En compu. Sí, claro. En compu no. No, como hablo de escribir en papel porque hablo de cosas así. Con papiro. No, mirá. Escribí un guión que el primero duraba, les dije creo, diez minutos. Imposible. Después escribí uno más corto. Lo corté en el texto. Me quedaba, no sé, no sé, ahí porque no lo medí. ¿Pero te lo aprendiste? Lo que pasa es que lo escribí, lo reescribí, tantas veces que después ya me lo sabía de memoria. Y después igual me quedó re largo y tuve que cortar el video. Claro. O sea, sacar como párrafos de cosas. Por eso me llevó un montón. Pero encima después no se me subía, me quería morir. Pero aparte me encanta porque en el video digo todo el tiempo, dice, no entendieron un choto, ¿no? No. Ahí va de nuevo. Y lo que te explica es peor. Es que te jura que no se entiende. O sea, que el planeta, claro, para el que va, pasa más rápido y para el más lento. Ah, decís, no entendieron un choto. No, no. Eso con sus palabras. Sí, pero no iba chato, pero podría haber dicho. Dice, nadie entendió nada, ¿no? Bueno, tranquilo, yo tampoco. Ahí voy con otro ejemplo y menos entendés. De hecho, hay un montón de chistes sobre si entienden o no. En una época decían que había solo tres personas en el mundo que la entendían. ¿Entendés? Como, ahora ya no, pasaron 110 años. Pero no es fácil de entender. El tiempo no es una línea recta que pasa, en resumen. Sino que cada uno, cada cosa, cada tiene su tiempo. Y eso hace que parezca que el tiempo está en movimiento, pero en realidad el tiempo está quieto. Y que además el tiempo se puede modificar. Porque el tiempo... Pero pido... El tiempo y el espacio son lo mismo, espacio-tiempo. O sea, ¿ves decir que los días no pasan? ¿Que están quietos? ¿Soy yo que me levanto? Si viajara hacia la velocidad de la luz, todo estaría quieto. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300.000 metros por segundo al cuadrado. Pero eso es un decir, es como... 300.000 metros por segundo. No, es una... Nadie viaja a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es un millón de kilómetros por hora. Un millón ochenta mil. Sí, pero esos son números que te enseñan en el colegio que después no los podés medir. No, sí, ¿cómo no vas a poder medir? ¿Cómo no vas a poder medir? Justamente, la midieron y supieron qué velocidad tenía la luz. Que es la velocidad más rápida del universo, digamos. Es constante. No, no hay que medírsela. No me pinches porque me pongo lo adentro. Pero pará. La velocidad de la luz. Sí. ¿La luz? ¿Qué luz? ¡Qué luz! ¡Gordi, la luz! ¡Cualquier luz! ¿Esa luz está viajando a 300 kilómetros por hora? Sí. En cuanto la prendés... Todo lo que vos ves ahora, todo lo que estás mirando en realidad... Está quieto. Vos no ves el objeto. Vos ves la luz reflejada en el objeto que te vuelve. Como ponerle el prender y apaga el ape, güey. Claro. Ponelo. Vos lo que estás viendo acá es... Luz. Luz que viene. No solo esa luz. Luz. La luz artificial. La luz natural. Luz de mi vida. Que rebota acá. Y cuando rebota acá, va hacia tus ojos. Que tus ojos traducen como... Plateado. Blanco. Amarillo. Negro. Tranqui, cante. Que ahora lo viene a explicar también de Ari de Cocos. Yo te juro que vos vas a salir de este programa sabiendo explicar la serie. Cada vez que llega Ari de Cocos, no sé qué le hace peor. Son las órbitas del dibujo. Es re buena gente, pero no entiendo nada. No, bueno. Está bien, está bien. Aparte, es como Diego, viste, él se cree que está explicando re... Que todos estamos entendiendo, tipo... Yo te juro, miraba el video y decía, pero no, no podés estar diciendo esto. No es verdad. No es tan bien. No es normal. No es normal. Es muy, muy increíble que eso sea verdad. Está bueno. Porque es una locura. Estamos engañados. Parece una ficción. Parece mentira. Parece que no es verdad. Pero viste cuando vos ibas al colegio y hacías una línea de tiempo. Sí. Y decías, 1991, nací. Correcto. 1992, aprendí a caminar. Bueno, es perfecto. 1993, se me cayó un diente. Ya se caen ahí. Esa idea de que el tiempo es algo que avanza, viste, que para nosotros es algo lógico, normal, natural. Que el tiempo es algo que va para adelante. De hecho, hay muchas frases que decimos, con tiempo esto se va a calmar, solucionar, las aguas... Sin embargo, el tiempo no es algo que se mueva. Esa sensación de que se mueve la generamos nosotros con nuestra conciencia, con nuestra manera de sentirlo. Pero en realidad, el espacio y el tiempo es lo mismo. Es como un bloque. Espacio y tiempo. Imaginate como una gelatina. Sí. Bueno, que esa gelatina es el universo. Y adentro de la gelatina hay como cerezas. Sí. Esos son los planetas. ¿Ok? Y adentro de las cerezas está el calor. ¿Sabes que la gelatina está hecha con cartita o de pez? Sí. Está hecha con cartita o de pez. Es como, quiero tirar un dato, aunque no tengo un choto que ver, pero tira un dato. ¿Está bien? ¿Y entonces? No. Para pensarlo así. Entonces, esa gelatina es el espacio, eso ya lo sabíamos, pero también es el tiempo. Entonces, el tiempo, en realidad, si vos tuvieras que explicarlo, no es algo que fuera así, sino es algo que es así. En el mismo plano. Paduki. Claro. En el mismo plano. ¿Entendés? Me angustia esto. Está bien. ¿Y qué pasa cuando envejecés? ¿El tiempo pasa? Si ves imágenes, claro que el tiempo pasa. Lo que pasa es que si vos vas más rápido, tu tiempo pasa más lento. Eso me quema la cabeza. Eso es un delirio. Eso es un delirio. Eso me quema la cabeza. ¿Si vivís acelerada? No. Si vas más rápido, literalmente, suponete, te subís a un avión. Sí. Imaginate que cuando alguna de tus hermanas hubiera nacido al mismo tiempo. Suponete. Es que lo de los gemelos me quemó el bocho. No lo entiendo. Dale, a ver. Suponete que nacieron al mismo tiempo. Vos nunca te subiste a un avión, ni a un auto que vaya muy rápido, ni nada. Vos siempre te mantuviste a paso de hombre o en bici, en medio de transporte, lentos. ¿Ok? Sí. Y tu hermana, la que nació al mismo tiempo, viaja mucho en avión. Un día hizo un vuelo de bautismo en un Concord. Fue rapidísimo. Una vez fue al espacio y dio una vuelta. No se imagina. Nadie va al espacio. No. Mucha gente sí, pero si querés sacarlo del espacio. Viaja mucho en avión. Y vos nunca. Bueno, ella va a ser más joven que vos. Porque cada vez que ella vaya rápido, su reloj va a ir más lento. Su propio reloj interno va a ir más lento. O sea, que si viajo más, soy más joven. O sea, es como una rutina de skin care. Pero es tan chiquito lo que cambia, que no lo entendés. ¿No estás entendiendo o estás viendo a Adas? Es imposible lo que estás diciendo. Te juro que es verdad. Bueno, por eso es verdad lo que dice. A ver, yo que viaja. Marley que iba por el mundo. Vos lo ves, te he hecho un pibe. Claro. O no. Es así. Cuando es en auto, en avión, es totalmente... O sea que en las vacaciones que tenemos, ¿te conviene irte en avión para perder menos tiempo? No, no, no. Esto que yo te voy a dar es un ejemplo. En un avión... Hay que pegar un avión para venir acá a la huerta. En un avión. Esto es así. Lo que dicen es, si vos tenés dos relojes, tu reloj, que estás en la tierra, y mi reloj, que estoy en un avión, ese reloj mío y el de toda la gente que va a ir en ese avión, se va a ir más lento. El tuyo se queda igual. ¿Sí? Ahora me vas a seguir, te juro que me vas a seguir. En un avión no notás la diferencia, porque va más lento un 0,00000000. Pido, igual los minutos pasan. Sí, pero más despacio. ¿Real? Sí. Con razón se te hace tan largo. No, eso es una imaginación. En el avión vos no lo notás. No lo notás. No, porque tiene que ser mucha la velocidad para que uno lo note. Por ejemplo, un astronauta. Tengo un ejemplo. Un astronauta da dos vueltas a la tierra y vuelve tres minutos más joven de lo que se fue. Es tipo la película de Buzz Lightyear. Exactamente. Es la película de Buzz Lightyear. Exactamente. Eso es. Mirá. Que no está tan buena. Mirá. Es buenísima. Buzz Lightyear va al espacio, vuelve. Él tiene la misma edad, pero los personajes que están alrededor son más grandes. Eso lo dijiste con una mamá y una nena. Claro, eso también. Que el padre se va con 40 años, vuelve con 40, y el hijo de 5 tiene 10. Claro. ¿Por qué a él le pasaron 5 años? ¿Porque estuvo en la tierra? Claro. Si vos tuvieras una nave que iba casi a la velocidad de la luz, suponete, y fuéramos nosotros dos a una estrella y volvemos. Vamos. Cuando volvemos, vamos. ¿Podríamos hacerlo? ¿Hacemos el verano ahí? Podríamos hacerlo, no a casi la velocidad de la luz. Ojo, eh. Pero si vos lo hicieras casi a la velocidad de la luz, nosotros vamos y volvemos a la estrella, tenemos la misma edad y ellos tienen 5 años más. Che, ¿dónde viene la que está fumando? 500 millones. Las podrían, pues... Es un delirio, eh. Pero es así. Es así. Increíble. ¿Y a nosotros cómo nos pasa el tiempo? ¿Como 5 años? ¿No? No. Para nosotros son 2 meses y medio. Pero para los que se quedan en la tierra son 5 años. Es la peli Buzz Lightyear real. Exacto. Pero no está ficcionado. ¿Pasa? No. Lo que está ficcionado es a la velocidad a la que va Buzz Lightyear para que le pase eso. Nadie puede ir a esa velocidad. Tienen hijos, ¿entendés? Pero el concepto es ese. El chabón vuelve y él es igual y los que están en la tierra son cada vez más grande, más grande, más grande, más grande y él está siempre igual. Porque él va a una velocidad en la cual el tiempo le pasa más lento. Eso no es un invento de Pixar. Es... Es física, papá. Es física. Es Einstein. Es física. Te recomendaron en los comentarios que veas Interstellar, ¿la viste vos? Sí, la tengo ahí para... Sí, esa la vi, pero la que no vi es otra serie que me recomendaron, que me dijeron... ¿Uy? ¿Se olvidaste? Sí, algo así, una serie. ¿Cómo? Ah, tenés que verlas de la última fila. Nada que ver, es otra serie. La voy a mirar también. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada. Es muy... Me pasa con esta teoría y me pasa con todo lo que tiene que ver con el universo y cosas que desconocemos totalmente, que me generan mucha curiosidad. Como que digo, ¿cómo uno pasa tan liviano por la vida sin tener... Eso me pasó a mí, boluda. Sin tener esta data, viste, y poder ver que si se puede hacer algo para, no sé... A mí me decís que si me voy al espacio rejuvenesco y voy, eh. Pero además, o sea, ustedes piensen que yo les cuento esto y vos me decís, ok, buenísimo, el reflejero, ¿para qué? ¿Por qué sirve, no? Pues podés pensar, ¿para qué sirve? Sí, sí, sí. Igual a mí me siguen pasando los años, sigo estando en la Tierra. Claro, pero escuchen esto. A ver, ahí paren la vez. Por ejemplo, ¿vieron los GPS? Lo que usamos acá para... Sí. Yo no puedo ir a ningún lado sin GPS. ¿Vos no puedo ir a ningún lado sin GPS? A ningún lado. Bueno. Aunque sepa ir. Aunque sepa ir. A mí me pasa muy parecido. Solo existen los GPS porque la teoría de la relatividad general de Einstein es correcta. A los satélites, cuando los mandan para al espacio, los tienen que configurar de una manera para que el reloj se vaya corrigiendo. Porque los satélites sí van muy rápido en el espacio, entonces para los satélites el tiempo cambia. Un satélite... Entonces, pará, si no hubieran aplicado la teoría de la relatividad, un satélite se iría de su órbita 14 kilómetros por día, por ejemplo. En cambio, al corregirle el reloj, ahí sí el satélite puede girar. Si no, a vos te tardaría un montón de tiempo en llegar. Vos estarías ya en Monroe y el satélite te estaría hablando como si estuvieras en, no sé, en Libertador. Claro, tiene que estar claro. Porque el tiempo del satélite es totalmente distinto al tuyo. Por más que... Entonces se mueve, claro. No, es una enfermedad, es un delirio total. Pero yo tengo una pregunta, digo, que es un poco cambiando de tema, pero al mismo tiempo, vos... ¿Qué hiciste yo? No, este tema te obsesiona. No, no, no. Pero estos temas te obsesionan. ¿Vamos al Duki? Sí. Una gana también. Habiendo hecho el video, ¿te sigo obsesionando? Muchísimo. A mí más. Peor. Me obsesiona peor. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Cuándo se alivia la obsesión? No, no se alivia nunca. Cuando aparece otra. Cuando aparece otra. Porque además ahora me enteré, ya lo sabía, porque de hecho lo había entrevistado y yo no me acordaba, que hay un argentino que se llama Juan Martín Maldacena, que hay muchas chances de que pueda ganar el premio Nobel de Física, y es como un continuador de Einstein. El tipo nació en caballito, ahora da clases en Cambridge, en Harvard, etc. Justamente podrías ganar un premio Nobel para mí. Sí. Pero el tipo es muy fanático de Einstein, como cualquier físico moderno, y descubrió, o está descubriendo, cómo conectar la teoría de la relatividad de Einstein con la, y acá ya así no nos metemos ni en pedo, mecánica cuántica. Ah. La mecánica cuántica es la que explica el funcionamiento de los pequeños objetos, sí. Átomos, moléculas, fotones, protones, todas esas cosas. Criptomoneda. Criptomoneda. Hay algo, hay una incongruencia entre las dos teorías, que conviven perfectamente. Me recuerda a protones, Yaman. Sí, protones, uno de los... Protón y Neutrón. Jimmy, Jimmy Protón. Y ahora un argentino está logrando, intentando conectar las dos teorías. ¿Por qué no se conectan? Por un montón de cuestiones técnicas de Einstein. Escuchame, y cómo... Pero pará, este argentino lo que dice es que si vos podés conectar dos agujeros negros, un agujero negro que está acá y otro agujero negro que está acá, se puede conectar como por un tubo... ¿Qué serían estas dos teorías? No, no, no. Ah, cualquiera. Agujero negro. Eso es como lo que vemos en las pelis. No igual, pero parecido. Vos decís, tenés un agujero negro acá, tenés otro agujero negro acá. Si vos... Si estos tienen un montón de condiciones muy ideales y difíciles que se den, pero si se conectan ambos agujeros, por lo que se conoce como un tubo de gusano, ¿sí? Que es como un... Piensen como un tobogán. A ver, con el tubo de una manga de una cancha. Pará, pará. Eso pienso. Y no se puede, porque una vez yo con alguien lo hablé, hacer como el capítulo de Los Simpsons cuando Mero pasa a la otra dimensión. Bueno, exacto. Oh, qué buena es. El tiempo, entonces, es una dimensión más del universo multidimensional. ¿Se puede pasar? Y es que en realidad todo el tiempo estamos como jugando con las varias dimensiones en las que estamos. Si hay más, no se sabe. Ahora estamos en la misma... Yo me levanto siempre a la misma dimensión. Sí. ¿Alguna vez capaz me levanté en otra? No. No, por lo menos explicado con la teoría de la relatividad general. Que hay otra, hay otra. Pero esta es la que la ciencia dijo, esta es la correcta. Pero existe, a eso voy, la otra dimensión. Existen otras dimensiones, sí. Y si te metés en cuántica, ni hablar cuántica, por ejemplo, dice que una partícula puede estar y no estar al mismo tiempo. Una partícula subatómica. Sí, exacto, muy bien. Algo me acuerdo de colegio. No, si es que yo... Estar y no estar al mismo tiempo. O sea, que hay materia puede estar y no estar. O sea, podés ser y no ser al mismo tiempo. Claro, cuando estás en una clase y estás, pero no estás perdiendo la función, en realidad. Correcto. Imaginate eso con una molécula, que está al mismo tiempo en dos lugares. Qué loco seré. Pero una molécula no se ve. Si la busques y la medís. En dos lugares al mismo tiempo, eso es FOMO, la molécula. Claro, no le das. Es FOMO. Es FOMO, quédate en uno, boludo. Es una flasheada toda. ¿Cómo iba Einstein acertando con sus teorías? Me alegro que lo preguntes. A ver. ¿Por qué? No lo sé. Porque esto es lo mejor de todo. Interesante. Esto me parece muy loco. Bien, amiga, bien. Claro, porque de repente vos decís… Si, ¿está bien este tema o la gente se está suicidando en el caso? No, no, no. Y puso a Ángel que recomiendan… Sí, lo que están diciendo, pero muchísimos mensajes, es que hay una serie que se llama Manifiesto. Manifiesto. Ah, Manifiesto. Que la recomendaron. Que dicen que habla de eso que estás diciendo. Esa me recomendaron. A ver. Esa me recomendaron. Lo más flashero es que Einstein llegó a todo esto solo imaginándolo. Él lo imaginó. No… Y claro, porque Einstein no pudo leer a Einstein. No corroboró nada. Sí. Después… Ah, buen punto. No tenía en carta. Después… No tenía en carta. Rincón del vago. Einstein leía a Newton. Claro, Einstein leía a Newton. O sea, cuando Einstein estudiaba física, el prócer máximo de la física era Newton. Newton es el que tiraba manzanas. El que todos sabemos que he tirado la manzana. Bueno, acá es un quilombo porque justamente una de las cosas que Einstein dice, no, lo que plantea Newton sobre la gravedad no puede ser así. Y ahí él descubre todo esto que habla sobre el tiempo, la gravedad, el espacio, qué sé yo. Pero el chabón laburaba porque como tenía estas ideas locas que en la escuela no las podías decir porque te retaban. Porque no era así el mundo. Sí, sí, te está saliendo de lo normal. No, no es verdad lo que usted dice. Le decían, luchaban de los colegios, era un rebelde, le contestaba a los profesores, qué sé yo. Consiguió laburo en una oficina de patente donde la gente va a registrar inventos. Entonces estaba todo el día ahí, y tenía mucho tiempo para pensar. Entonces el tipo desarrolló lo que se llama experimento con la imaginación, que en realidad es una contradicción. Un experimento no puede ser que tiene que ser un experimento. Pero él lo hacía. Él se sentaba y decía, qué pasa si yo estoy arriba de un tren que viaja a la velocidad de la luz. Y el tipo se lo imaginaba con tanto detalle. Solo me imagino el tren de la Sole. Voy llegando al tren. El tipo lograba. ¿Te lo imaginás al chabón con el poncho ahí? El tipo lograba tal nivel de abstracción que lograba entender qué fenómeno físico ocurría alrededor. Después eso, lo traducía en una fórmula matemática. Y daba. Y si la fórmula matemática daba era que era correcto. No alcanzaba. ¿Tenía un socio? Einstein. Tuvo muchos amigos con los que logró, pero básicamente trabajó solo y tuvo a su primera esposa, que también fue una de las primeras mujeres matemáticas en Alemania. ¿Y por qué no se la reconoce? No, porque en un momento ellos se separan y hay toda una teoría que dice que en realidad... Ah, Einstein no hubiese llegado a donde llegó sin ella. No, te voy a decir más. Hay toda una teoría. ¿Cómo se llama? No del todo comprobada. Mileva... No, no, certezas. No, bueno. Reconozcamos a la mujer. ¿Cómo se llama? Mileva Marik. Yo soy Tim Mileva. Y hay una teoría que no está todavía del todo comprobada, pero que dice que incluso hasta las ideas fueron de Mileva y no de Einstein. Pero bueno, eso no... Sí, es incomprobable también. No se sabe. Pero escúchame una cosa. Einstein era un pirata igual, eh. Andaba con Mileva, después andaba con otra, después se casó con la prima, después andaba con la secretaria. ¿Con la prima? Sí, con la prima. Que tú... Una prima lejana. Pero era como un matrimonio más de como... Abierto. Sí, era como una especie de... Se casaron porque se casaron. Y te hago una consulta. Sabía mucha matemática. ¿No hay un documental de Einstein? Miles. Ah, te iba a decir que lo hagamos. No, hay miles, 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 miles. De hecho, esto que te digo, la física cuántica o la mecánica cuántica es una teoría que pone un poco en crisis lo de Einstein, pero todavía nadie puede decir algo distinto. Si se hiciera y puede derribar una teoría que con fórmulas y con cosas salió que eran ciertas. ¿Tenemos un Einstein actual? Bueno, te digo. Ah, el de caballito. Hay muchos físicos. Este pibe, Maldacena, todos dicen que si la pega, si logra confirmar esta teoría, explota todo, le dan el Nobel, cambia el... Es como un nuevo Einstein. Cambia el desarrollo de lo que entendemos por física, por cuántica, por todo. Qué loco, ¿no? No, es una flasheada, pero mal. Qué loco de algo así. Mal. Es terrible. No, es muy interesante y es un tema que nunca termina porque... Y además pensé una cosa. Él lo descubre en 1915 a la teoría de la relatividad general. No es que la descubre, la desarrolla. Y hasta poder convencer a los demás científicos que tenía razón. Pasó un montón de tiempo. Claro. Viene un loquito y dice, no, esto no es así. No es así. Además esto es algo más... Por ahí estoy diciendo cualquier batata, ¿eh? Y me la banco. Es algo más exacto. No es como por ahí la psicología. Es 100% exacto. Es exacto. No, no, no. Algo más. No, es que no es más exacto. ¿Cómo se dice? Sí, sí, volá. Como, sí. Es como tipo, no sé, ayúdame. Únicamente exacto. Sí. Es solamente exacto porque es matemática. Es como que la psicología en un punto por ahí es hasta subjetiva. Esa es la palabra. Esto, agradezco. Esto si no es exacto, se cae la teoría. O sea, esto tiene que ser una fórmula que cierre. Todo este quilombo termina en una formulita así chiquita que explica todo el universo. Todo, todo, todo. ¿Qué es lo que él pone en el video? Un planeta, un tren, un avión, tu GPS, tu casa, tu perro, todo, todo se explica con una fórmula así. Almendra también. Almendra. Así. No, eso no. ¿Qué pasa? Es una flasheada total. Es una flasheada total. ¿Se siente mal? Sí, pero tranqui. Sigamos. ¿Posta? ¿En serio? Nunca me di cuenta. Para ti decir algo que no... ¿Está escupiendo Einstein? No, nada, pero... No, porque ayer tuvo... Mitin. No. Rayan Sasan, ¿sabes? Ah, ayer tuvo por ahí cena de Yom Kippur. Y capaz se la pegó en la pera con el... ¿Podemos verlo? Los boyos. ¿De qué? ¿Es Posta o están jodiendo, boludo? No, no. Lo estás solucionando, Ángel. Sí, sí, ya estamos en... Bueno. Nada, no me pinchen porque puedo... Me encanta igual. Ah, no, para los que le decía. Cuatro eclipses tuvieron que esperar para poder comprobar que no es como ahora... ¿Qué onda que ahora hay un montón de eclipses? Es tendencia. Hay bastante igual. No, pero de verdad viste que hay un montón. Pues escuchá esto. ¿Qué pasa? Tenía que esperar un eclipse porque él decía, si yo tengo razón, el tiempo se curva, la luz se curva, entonces las estrellas vamos a ver en un eclipse, cuando no está el sol, que no nos deja ver, como la luz de la estrella se curva y rodea el sol. Estaba diciendo, estás reflayando ahí, estás reflayando, estás reflayando. Bueno, estoy reflayando, vamos, un eclipse, amigo. ¿Y cada cuánto se haga un eclipse? Cada un montón. De hecho, él la publica en 1915 y la terminan de comprar en 1920, más o menos. ¿Y por qué ahora hay tantos eclipses? No, hay, lo que pasa es que ahora en cada parte del mundo donde ocurre un eclipse hay celulares, hay gente, hay científicos. En esa época tenían que viajar, tuvieron que viajar a lugares para ir a medir el eclipse y las primeras dos veces se nubló. Se viene tu cumple. ¿No querés que te regaremos un telescopio? Me encantaría. ¿Vamos a regalar? ¿Sale muy caro? Sí, sí, sale carísimo. Sí, sí, sí. Me bajo. Son cosas que se piensan antes. Y te hago una pre... Igual no lo sabría usar. Está bien. Pero me pondría loquito para prenderlo. Y es que aparte ahí de tu casa, boludo... Ah, está lindo. Mal. ¿Puedo tirarles un consejo a la gente que es cantautora? Sí. ¿Qué tal? Porque viste que uno... Por ahí también estoy diciendo algo muy absoluto, muy random. Pero, ¿viste que siempre uno en general compone sobre amor? Sí. ¿Qué tal si componen algo sobre esto? Sobre la teoría de la relatividad. No hay muchas canciones sobre esto. ¿Vos sabés quién? Y la verdad, hay mucha data. Porque un eclipse lo podés hacer como la paradoja... Lo podés desvenuzar. Sí, claro. Con... Cuando se te eclipsa la vida, porque a veces... Totalmente, sí. ¿Viste? Me parece, ¿viste? De hecho hay un físico argentino que elabora en la NASA... No hay canciones. Que me ayudó mucho porque yo le mandé el video y le dije, Che, Alberto, fíjate si lo que estoy diciendo está bien porque... Entendemos. Explicás un tema y por ahí pensás que entendiste y no entendiste. Te explicas algo, lo explicas como el orto, no da. El chabón me hizo la devolución, todo. Y él, además de ser científico, de laburar en la NASA, es muy fanático de Borges y toca la guitarra. Entonces él hace... Borges sí escribió sobre el universo, los infinitos y un montón de cosas. Ah, mira. Entonces mezcla Einstein, Borges, música... Y hace canciones que tienen metáforas. No es que dice... Wow. Pi... No dice, no sé, radio al cuadrado por la base, ¿no? Habla como de metáfora y qué sé yo. Está bueno. Che, justo como vos estabas hablando de esto y decías que es importante, ¿no? Como tener una persona especializada en el tema, porque son temas como complejos. Bueno, yo hice mi trabajo de productora y conseguí a una persona que creo que nos va a ayudar a entender mucho mejor todo esto que vos... ¿Tenemos a nuestra esta y...? Todo esto que vos nos trajiste. A ver. Yo no puedo creer. Por favor. A ver. Yo pensando que sentía mal el cine. ¡No! ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la banda? Víctor, ahí está el primo de Albert. De Albert, además. ¿Cómo están? ¡Qué joven! ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? ¡Para, para, para! Perdón, perdón, Víctor. ¿La foto de abajo, la foto? ¿Lo podés llamar Víctor? ¿Debe ser Víctor con K porque debe ser alemán? No, no, no. Mi padre era austriaco, pero mi madre nació en Brasategui. Así que yo ahí... Claro. Argentino, argentino. ¿Usted tiene un póster de Riquelme? Sí. Ah, mire. Sí, sí. Ese transmitía energía. Sí. Venga, la otra careta de mi primo. Tiene un póster de Riquelme. Cinco de jamón y queso. Cinco de carne suave. Las empanadas del fitness. No. No es una fórmula mamomática. Jamón y queso, carne suave, pollo y bueno. La otra de Silagaspi que yo no veo el cromo. Cebolla y queso. Cebolla y queso, cebolla y queso. Y tenés una foto con tu primo para que sepa que es verdad. Obvio. En la costa. Hemos viajado mucho, hemos viajado mucho. Míralos, míralos, míralos. Fue el viaje que nos... ¿Pasa que? Ese viaje nos agarró el Operativo Sol. Ese viaje fue un quilombo terrible. 40 gramos de faso. ¿Iban con Einstein con 40 gramos de faso a la costa? Sí. ¿Cómo te pensás que sacó la teoría del primo? Y claro. Pero uno acá es un fulgo, pero este sabe cómo era, ¿no? Curioso como pocos. Es muchísimo 40 gramos. Y él me decía esto que voy a decirle y va a explotar la cabeza. Me iba a dar la cabeza. Che, Víctor, ¿en algún momento le preguntabas sobre las teorías? O sea, ¿lo intentaste ayudar o decirle ya está, no te enganches más con esto? Yo le sacaba punta a los lápices. Lo ayudaba con eso, sí. Le compraba las biromes también. Pero nunca lo ayudaste con una teoría. No, no, no. Yo le decía, vos tenés que ir por este camino, seguir lo que te gusta, que va bien, que va bien. Y me decía, bueno, bueno, a ver, tampoco para tanto. Yo le decía, vas a ver que va a salir, va a salir, y vos confías, le decía. Él si no quería estudiar otras cosas también. ¿Qué quería estudiar? Turismo. Ah. Che, Víctor, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué te dedicas? ¿Yo? Sí. Vivo de regalías. Ah. Así que, sí. Ah, claro, está bien. La heredé toda del primo. La heredaste toda. ¿Usted está verificado también? ¿Cómo? ¿En mi Instagram? Sí. Sí, sí, sí. La tengo re verificada. Lo que me gusta es que... Perdón, Cande, sí. Sí, sí. No, no, quiero saber qué teoría nos puede brindar a usted, ya que yo estoy tratando de aprender, de absorber un poco del mundo Einstein. Sí. ¿Y usted qué teoría me puede tirar para tirarme datita? Y bueno, yo creo que lo más importante es un espacio de comodidad para estudiar, ¿o no? Sí, sí. Como estudiar en su casa, ¿no? Sí. Y hablando de casas, a la casa del Mago Nino les quiero agradecer por el cotillón y alquiler de disfraces en Charcas 4007 Palermo, arroba la casa del Mago Nino. Que hoy estoy aquí como el polaco Bastia, me la chapas un poco al aire, pero... Che, igual te hay que decir algo. Acá en... Ahí viene el Harry Coors. En Twitch dicen que usted es el que aportó la teoría de la ranatividad. De la ranatividad. ¡Ah! Puede ser. Puede ser. No está mal. De la ratatividad. ¡Ah! ¡Es buena teoría! ¡Claro! ¡Claro! Pareja, 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 pareja. Muy bien. Adoptó el look además de su primo. Eso me... Sí. Yo lo veía, decía, este es precursor, este es precursor. ¿Siempre tuviste ese look o fue cuando él falleció que vos lo adoptaste? ¡No! No, no, no. Él te copió a vos. No, me agarró la alopecia y dije, bueno, algo, un estilo tiene que haber y ahora me siento medio así, viste, como si fuese una iniciación rugby. ¿Usted sabe algo de física, señor Víctor? Eh... Sí. Sí, sí. Se... Se... Un poco de... De... Energía, de masa. Usted tiene tres póster, ¿no? La masa es el que parió con Biloni. Energía, bueno, otras cosas. Usted tiene tres pósteres. Tiene uno de Riquelme. Sí. El otro que está tachado, ¿sabe quién es usted? Sí. Sí, Newton. Muy bien. Sí, como... Cómo comía manzana el hijo de puta, eh. Dice, come la manzana y meterla para arriba, le decía. ¡Dale, boludo! ¿Lo conoció a Newton también? Obvio, obvio, obvio. Yo soy un tipo de longevo. Siento que es muy joven el para verlo. Muy joven para verlo. No, fui al espacio y volví, por eso pasó. ¡Ah! Me congelé. Estuve por el espacio mucho tiempo, voy y vuelvo, voy y vuelvo. Es como acá, hay shopping, cines. Sabés cómo se flota. Sí. No sabés cómo se flota. Te tirás así. ¡Oh! Y decís... Y no sabés cómo los huevos te maridan. Es espectacular. Estás ahí flotando. Maridan. ¿Viste cómo están en la pileta? Como están en la pileta, ¿viste? Que están ahí como para arriba. Y decís, ¡ah! ¿Cómo flotan? No pesan. No, no pesan para nada. El cuadro de abajo es el que pusiste vos del espacio en una... Me gustaría que explicara el gráfico ese de abajo, Víctor, si te puede. Es como una tela que Diego lo explica en su video y está en los planetas el cuadro de abajo. Lo que está abajo es el cuadro de abajo. Lo que está abajo es el cuadro de abajo de mi izquierda. Sí. No, sí. Eso es... Nada. Una tabla de asado y me metí unas cositas ahí. Me gusta mucho. Un dibujito. Víctor, ¿lo extrañás a tu primo? Lo extraño, pero ¿sabés qué pasa? Divina Zulita. No. Bueno, eso es en primer lugar. Pero también un poco a veces lo veo muy reflejado, ¿viste? En gente. Como que a veces digo, che, siento que mi primo como que inspiró y motivó a gente. Claro, la pegó. Tipo Diego, que habla de él. Exacto. Cuando vi el video de Diego, dije, acá... Digo, en realidad no lo vi el video. O sea, vi la portada. Pero... Pero lo que me pasó fue que... Capo, vos ya sabés la tele y la retención. Tenés que... Obvio, pero ustedes creo que capaz se ubican, igualmente acá el compañero aquí de Gaspar, me va a saber ayudar. Hay una foto muy famosa de mi primo. A ver. Que la conocen. Capaz la podemos ver en pantalla. Claro. Que es que él, cuando él, como que saca la lengua. Sacando la lengua. Sí, cansado de la cantidad de fotos que le estaban sacando. Exacto. Y yo ahí vi y dije, acá, ese como Diego que es muy lavapatio. Vivo que... Lavapatio viejo nomás. Es verdad, es interesante. Y no sabés cómo comía el primo, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Eso, eso era fricción. Eso era fricción. Diego está contando que tenía bastantes mujeres, amantes, cosas. Sí, bastantes mujeres. Sí. Bueno, el Newton estaba con la manzana y este comía como sandía, viste, estaba ahí medio ahí. Dios. Te hacía un exprimido. Gracias, Víctor. Este le sacaba sidra. Está bien. Qué lindo, Víctor, que estés acá. Grande, Víctor, gracias. No, de nada, de nada. Ahora lo dejo que... Nada, ahí vamos a hacer algo... A ver, léenos algo del libro que tenés ahí enfrente. Ah, sí. Lo que tengo enfrente. Pasa que debe estar en alemán el libro. No, no, está bien. Es un poco lo que se llama la... Ay, ¿cómo se llama esto? Es algo... Explícalo para que lo podamos entender nosotros los legos, los vulgos. Los mortales. Exacto. Es el concepto, eh... Plutón. Ah. Neutrón. Sí. Triple. Y eso, ¿qué sería? Penete. Se viene un penete de Heineken. Así que lo vemos. Excelente. Gracias, Víctor. Tengo que ir a la mierda, chicos. Gracias, Víctor. Te queremos. Víctor Einstein, espectacular, eh. Increíble. Increíble, chicos. Lo puedo creer. Qué honor, ¿no? Vos lo pedís, lo tenés. Impresionante, ¿no? Y una locura. No, no, no. Me gustaría que venga algún ídolo mío ahora. Sí. Por ejemplo, ¿quién? ¿El primo de quién puede venir? Eh... El Drexler. El primo de Drexler. El primo de Drexler. El primo de Drexler. Es un gran personaje, el primo de Drexler. El primo de Arjón. Ya me imaginé. El primo de... El primo de Drexler me gustaría. Sí. ¿Qué otro primo puede venir? No sé, no sé. Me gustó. Yo en un momento pensé que de verdad se sentía mal. Yo también. Yo me la creí, pero se revetaba muy... No, después él se rió y dije en alguna andan, pero... Me imaginé que se podría haber sentido. El primo de Bayoual lo te pueden traer. ¿El primo de Bayoual? ¿El primo de Bayoual? Esa es la que te perdiste. ¿Sabes cómo se escuchaban? Vino el primo y vomitaste, ¿no? ¿Te sentías mal? Sí, estaba medio tocadito. Era un vasito de... Vino el primo de Einstein. Vino el primo de Einstein. Víctor. Sí, Víctor. Sí. ¿Te explicó bien? Sí. Mostraré la foto. La foto me encanta. ¿Me la imprimís grande? Dale. La quiero tener en casa. Mirá qué linda foto parece. Oh, mirá. Se ve muy bien, parece. Lo sé mucho. Lo que me preocupa es que Einstein evidentemente estaba día de calor, llorcito, revista. Pensé lo mismo. Y el otro estaba revestido. Sí. Viste gente que es más formal. Gente un poco más formal. Sí, tal cual. Es como... Víctor Einstein es como Luis Chela, viste, que está siempre de traje. Exacto. No importa dónde. Muy formal. Muy bien. Bueno, chicos, se nos fueron 40 minutos hablando de Einstein. Buen día, buen día. Vayan a ver el videíto de Diego. Gracias, amigo. Gracias por... No, posta, gracias por bancarla porque de verdad que estaba como cagado con el video. Nosotros más. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes más? Nada. Ay, no cuchichén. Ay, yo no entendí. Bueno, ¿después me cuentan? Sí. Bueno. Eh... Bueno, ¿cómo andan? Ayer fue la inauguración de... Ah, yo ya me puse para hacer... Bueno, yo te iba a hacer el PNT tuyo propio, de tu propio... Dale. Dale. Justo traje un piluso de Borja. Eh... Sí, estuvo hermoso. Contá un poco de eso, que estuvo increíble. Cantaron con la Besi, se llenó de gente. Estuvo muy lindo. Eh... Nada. No sé, estoy muy agradecida. Vino mucha gente también fanática de la radio. Qué lindo. Eh... Se rellenó. Cantamos con la Besi. Estaban todos mis amigos. Todas mis amigas del colegio. Mis amigos de Violeta. Mis amigos hasta de regreso en Patagonia. Eh... Bueno, vino Mika. La verdad que había un montón. Sus hermanas. Mis hermanas. eh... Gasti. Estuvo hermoso. Me siento muy... Muy afortunada, porque salió todo re bien, como yo esperaba. Y bueno, nada. Realmente para mí, abrir Borjas era un sueño, así que... Gracias, digo. Era un sueño, así que me siento como súper contenta de... De bueno, de que se haya completado. Y que... Y que funcione, y que la gente se cope, y cantamos, y nos disfrutamos. Ah, las huelnes también estaban, que las amo. Así que estuvo hermoso. Estaban todos. Eh... Es que fuera de joda, no es... No es una boludez abrir un negocio en Argentina. No. No. Es difícil, es bravo, ponés mucho en riesgo, te lleva mucho laburo. Eh... Podrías no hacerlo, también. Sí, re. Tranquilamente, podría... No, es re sacrificado. Eh... Das laburo, digo, está bueno. Eso también, pienso, es como un círculo re lindo. No, está bueno. El que se arma. Así que estuvo buenísimo, y bueno, Borja ahora ya está abierto. Ya estaba abierto desde antes, también. Eh... Pero... Pero sigan viniendo. Que ahora está abierto e inaugurado, oficialmente. ¿Y sabes lo que me gustó de mi personalidad? Que es la primera vez que lo hago. Eh... Yo soy muy... Los que me conocen lo saben, muy metódica, muy estructurada. Tipo, bueno, hay que organizarlo bien. Tiene que haber esto, el fuego artificial que se... Unos juegos artificiales, ¿no? Pero digo, tiene que salir todo perfecto. Sí. Y esto fue tipo, ¿qué día puedo? ¿Qué día no tengo nada? ¿5 de octubre? 5 de octubre, listo. Mel podés. La guitarrista puede. Lo hacemos. Improvisé. Espectacular. ¿Te sentiste bien? Salen bien esas cosas. Que las cosas improvisadas a veces funcionan bien. Claro. Y a mí también me dio mucha quietud hacerlo así. Porque no estaba estresada de que sea todo perfecto. Qué lindo. Porque como estaba improvisado, eh... Fluyó. Y está bueno fluir en la vida. Me quedo con ese mensaje para mí misma. Espectacular. Buenísimo, buenísimo. Che, vayan. Vayan a Borja y a Kofi también, eh. Sí, vayan a Kofi también. Que hay gente que pone guita acá para dar laburo y para generar algo. Nada, está bueno apoyarlo. Está bueno ir y... Y nada, pásala bien. Está buenísimo todo. Ayer venía del Noti. Volvía tarde del Noti. Esto nos lo contaste antes de empezar. Antes de empezar. Sí. Y me pasó una cosa muy loca que pasa con casi ninguna... Y ya que estamos hablando del tiempo, mirá vos. A ver. Mirá vos. Mirá vos. Todo tiene que ver con todo. Viste que las canciones, la música te lleva a otra época, a otro lugar. Si te hace de alguna manera... Te recuerda a momentos de tu vida. De hecho, a veces cuando te separás y eras muy fanática de unas canciones en pareja o un artista, te viste que te cuesta escuchar después. Sí, por supuesto. O te lleva a ese lugar o hay canciones que te quedan grabadas con una persona que... ¿Qué es eso? No la podés volver a escuchar. Es verdad. Porque es casi igual a viajar en el tiempo. Te lleva a ese lugar, te vuelve a generar esa misma sensación. Es sensorial, boludo. Lo sentís en el cuerpo. A mí me pasó ayer con Yo no me quiero casar de Turf. Sí. Es un temazo. O sea, cada vez que suena me acuerdo de el colegio, de que lo cantábamos con los pibes, de que íbamos en el... Cuando recién empezábamos a manejar y poníamos en el auto, íbamos cantando... Toda esa época... Mirá, mirá qué sé. Es que es un temón. ¿Se bailaba así, te acordás? ¿Qué onda en el clip? Estaba en el... Tipo medio Stone, medio... Medio Shagger. Tiene bien. Subí, subí todo. No me voy a negar. Qué aburrido de ser. Eres solo una mujer. Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Esta pared. Tienen temas que representen así que vos decís, tal tema me lleva a tal lugar. Obviamente ustedes también que están del otro lado. 11 54 74 0 6 6 8. Temos que te transportan a otra época de tu vida. El de Callejeros. ¿Cuál? Voces solo, voces como ecos. Eso me hace acordar mucho a mi fiesta de Gabi. Como otros es chistes y gracias. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Tremendo. Esa me recuerda mucho a mi viaje de egresados porque, nada, estaba muy de moda Callejeros. Claro. Y la pasaban en todos los boliches que íbamos en todas las reuniones. Era tipo, y que disfruten. Voces solo. Y todos tipo... Sí, total. Era una época de Callejeros. Estaba... Claro, era justo esa época. Muy pegado. Un tiempito antes de lo de Cromañón, ¿estás diciendo o no? Unos... Bastante antes. Ah, mucho antes. Y por ahí, no sé, dos años. Ah, ok. Pensé que había sido muy pegadito. No sé. ¿Cuándo fue lo de Cromañón? Creo que fue 2004. Ah, no. Entonces, al año. Al año. Claro, claro. Porque no hubo mucho tiempo entre el pico de popularidad de Callejeros y lo de Cromañón. Es verdad lo que decís. Sí, sí. Son muy al toque. Es verdad lo que decís. Porque de hecho tengo amigos que estuvieron en Cromañón. Yo también, mirá. Bastantes. Y... Que eran muy fanáticos. Que se hicieron fanáticos en el viaje de egresados también. Porque era tipo... El furor de la banda. Tremendo, eh. Tremendo. 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 A mí todas las canciones de Dred Maray me hacen acordar a... Veranito. Verano con mis amigas. Brasil. Eh... Esas primeras vacaciones solas que tenés, viste. Que me acuerdo que nos fuimos a Ferrugem. Eh... Ferrugem. Hermoso con mis amigas. Ferrugem. Ferrugem. Qué destino de argentino Ferrugem. Ferrugem. De joda. De pasarla bien. Viste esas primeras vacaciones que empezás a vivir la vida más independiente. Y sonaba Dred Maray jugar al truco. Qué lindo. Era como... Muy playista Dred Maray. Yo también tuve unas vacaciones en Mar del Plata. Atardecer. Qué lindo. Me trasladé a ese momento. Metete un Dred Maray. Atardecer. Birrita. Lindísimo. 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 Más el reggae en la playa, viste como... En ese momento de atardecer va. Yo los primeros... Los primeros días de sol, sol, sol. Eh... Viste que diciembre, que ya empieza ese sol de verano, que ya lo sentís en la piel. Ya... Me gusta ir ventanilla baja y reggae. En el auto, ponele. Viste como... Pero reggae suavecito, medio como dice Cande de Dred Maray, no un reggae. Qué lindo que es el buen clima. Ayer estábamos en Borja a la tarde y decías... Es como que te dan ganas de todo. De todo. De escuchar música, birrear... Sentarte en la veredita. Y ir... Ayer a la tarde decíamos eso con Clary Alonso, viste. Qué lindo que estamos acá en un remerita a las 7 de la tarde en un... Ah, buenísimo. Hermoso. Y cuando ya a la noche se empieza a poner linda... Y te tomás una viendita con unos manis. Que de hecho la noche pasa a ser como el momento, desde el punto de vista del tiempo, el mejor. Porque hace calorcito pero no hay sol. Podés hacer lo mismo que sí durante el día. Está más fresquito, no estás chivando la bota gorda. Pero sin sufrir. Mirá, a ver, pon un poquito. Acá. Han pasado. Mucho tiempo, fue la duda y el rencón... Timón. Que despertamos al ver que no nos queríamos... No ya no. Increíble. Ya no nos queríamos... Mándenos sus audios, que queremos saber a dónde los transporta la música. Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Quiero saber... ¿Ves que es como un reggae? Te pones feliz. Lo veo al trinche medio de la juego de Dredd. Estoy pensando... ¿Qué tema? María de María. Obviamente va a ser divertido porque la diferencia generacional va a ser que mi me aventó. Claro, claro. A nosotros nos agarraba ya en el laburo con tres pibes. Hay un tema puntual que es el tema de Chapa C. Temón, ayer la cantamos con la Bessy. A los cumpleaños en la primaria, pero terminando en ese momento. Me reconta, remonta a eso. Cumpleaños en la infancia. Es un temón, ¿eh? A mí también. ¿Estás hablando del primario con este tema? Claro, tipo, no sé, 2009 de ser esto. Sacrifíquenlo a este chico. A mí me acordaba Matiné. A mí me acordaba cuando nació mi primer pibe. No, Matiné no. Yo también era grande. Temón. Boliche, boliche. Esto debe ser sido. Paraí, escuché la voz de Tune que hay acá. Esto es la iglesiana de la auto-tune. Ah, percursores, ¿eh? Ya pasé. 2008. Yo me egresaba, 2008. ¿Y tu año vos también? Yo, claro, yo en 2002 más... No, 2007 yo. Yo en 2008. 2007, no sé yo. Yo tenía 11. ¿Vos en 2004? Bueno, una que me retrotrae en el tiempo también, muy al primario, es el meneadito. El meneadito, me acuerdo, pero me acuerdo patente, literal. Yo siento que el meneadito es de todas las épocas. Sí, pero a mí me marcó, ya en el secundario medio que no bailábamos el meneadito, y menos con la coreo de ir todos por un lado, todos para el otro. Pero me acuerdo puntual de un cumple mío en un lugar que se llamaba... Ah, no me acuerdo. Quedaba en la calle Massa. Era como una canchita de fútbol, y arriba había como bolichiste, estábamos todos los pibes re boludos jugando al fútbol, y todas las pibes re piablas bailando, y después subíamos todos los pibes chivados por jugar al fútbol, y me acuerdo que sonaba esto, y era como el momento en que uno esperaba que pasara algo que nunca pasaba. Qué lindos momentos. Hay audios de la gente, a ver, ¿podemos escuchar? Hay audios. Gente, buen día, ¿cómo están? Buen día. Tengo un temazo que me hace acordar a mi viaje de egresados en 2015. Jinza, J Balvin. Increíble, lo escuchamos todo el día, literalmente. Saludos para todos. Igual es si hoy en del Uigo, pero no sé. A ver. No sé ni qué tema es, me quiero morir. Uy, yo acá me están tirando, están tirando mucho por Twitch. ¿Cuál, cuál? Una que a mí, no solamente me retrotrae, sino que además me... Que genera cosas. Me excita. A ver, a ver. Noche de sexo. Claro. Uy, temón. ¿Viste cuál es? Oh, yes, noche de sexo. ¿Esta cuál es la que dijo el chico recién? Esta, Jinza. Ah, pará, pará. Ahí va. Esta no sé cuál es, a ver. Acerca está mi pantalón, dale. Vamos a ver lo que vamos a animar. Hey, mam. Mueve también el monte del monte del monte del monte del monte del monte. Sonado, mamá. ¿Esta es de 2015? Es de 2015. Wow, wow. Pensé que era de ayer. Y bueno, se iba el bim, papá. Sí. Poné noche de sexo. Sexo. Que a mí me gusta, me encanta cuando decía, mi familia, mi factoría. Arrancaba así y ella decía, yo soy tu gatina. Escucha, escucha, escucha. Yandel. Hola, ¿qué tal? Sonástica. Oye, bebé. ¡Pal mundo! Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Tu fiel admirador. Y aunque no me conocías. Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte de una linda. Te juro, te juro. Me remonta a un Motorola con tapitas. Sí, total. Sí, exactamente. Te juro que me genera cosas esta canción. Bueno, bueno. Una que me pasa igual, que es de ahora, no es para esta sección, que es automático la de María, la última de Anel. Automático. No, pero tiene un sexo esa canción, pero increíble. Increíble. A ver, ¿qué más? Un llamado de emergencia. También. Un llamado de emergencia. Un llamado de emergencia, baby. Las canciones del mundial también te marcan. Sí. Waka, waka. Uy, qué temo. Y waving flag. ¿Cuál es la de waving flag? La de la canción. 2010 también, eran dos. A ver, pará. Gasolina. Acá el sol de Airbag. Acá el sol también. ¿Quiénes? Vas a salir también. Te transporta total. El gato volador. Uy, no, el gato volador. El gato volador. No, no, yo ese día me lo sabía de memoria. Me lo sabía de memoria. Me lo sabía de memoria y yo tenía tipo cuatro años. Y mis hermanos me lo enseñaban, me lo sabía de memoria. Igual es verdad, era un... Era re quilombo. Sí, sí. El gato volador. Checo, mi mate. ¿Cómo lo acabamos? A ver, poné el gato volador ya mismo. Ya lo sabía. A ver, ¿te lo acordás? Sí, poné el gato volador que me gustó. Voy a la infancia. A ver, conmigo no te metas, mítico. Está creciendo alrededor del planeta. Yo no me lo acuerdo ni ahí. Yo pero solo me acuerdo del gato volador, nada más. ¿Esta persona ve que me la hace a nadie? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Te dice millonario? El gato volador. El gato volador. Es la verdad, es la verdad. 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 El gato volador. El gato volador. El gato volador. Dice así. Pumala, 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 pumala. Pumala, pumala. Pará, subí más, subí más. O mi audio, empecé. A ver, trinche. Pará. ¡Hago como poñito, hago como batena, hago como baja! ¡Yeah! Pero usted ve lo que quiere, Liz. El gato volador, gracias. No, 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 no. Un gato, ¿saben quién es? ¿Quién? El gato volador. El gato volador. El gato volador. Yo me la sabía también. Sí, se acaba una mica mezclando el gato volador con Abarajame la bañera. Un poco, sí. Abarajame la bañera. Es que va un poco. ¿Abarajame la bañera? Temón. Temón. Sí, Abarajame la bañera es un... Todos los días y la curiaki. Ay, qué ganas de que vuelvan. El último disco... Ellos son muy increíbles los dos, sí. El gato negro que se llama, es una locura, una locura. Son muy, muy buenos. Ni lo que tú te digas, cuando ese gato a mi casa se venía, no caminaba, ni se ganaba, el volador. No te dolaba porque es... El gato volador. El gato volador. Ya sabemos cuál es nuestro rol en esta canción. El gato volador. Bueno, la canción de Italia Noventa, obviamente sí, lo que pasa es que ninguno... Ay, esa canción creo que a todo el mundo... Sí, pero no la conoce. No nos lleva a Italia Noventa, pues. Ay, no, me muero. No existe... Quise hacer una cosa y se me escapó. El Michi. ¿Se te escapó el gato, mirá? ¿Se te escapó la tortuga? Tené cuidado, Gaspi, eh. Uy, Gaspi ya debe estar aceitando la... Gallo Negro. El gallo negro es el último disco de Ila Curé, que es una bomba total. Uno de los últimos. No, no quiero decir boludeces. Más boludeces. Esta me emociona, me pone la piel de gallina. Pero no te lleva a Italia Noventa. Vos en el noventa tenías dos años, tres años, cuatro años. Me lleva al mundial, no sé por qué. Me lleva al mundial, el Maradona. Este es tremendo. Los pibes, la camiseta, los colores. Ey. Sí. Vos la sabés cantar en Italia. En una época más la ponían todo el tiempo. Todo el tiempo. Con el corazón en la garganta, señor. ¿Ponemos algún otro audio a ver de la gente? Sí, por supuesto, dale. Por supuesto. Néstor en bloque, nene malo, larga. Buen día, chico, buen día. Le dejo un temón para que lo pasen. ¿Viste que yo puedo pasar? Ese que dice... El cielo se quedó sin estrellas y tú no estás. Sí, no estás. Sí, no estás. El cielo se quedó sin estrellas y tú no estás. Mi corazón y la luna no se llevan porque te vas. Este igual en la red suena en la red. Pero este era tipo cumbia, no sé qué. Sí. Esta es la canción de cumbia, reggaetón. Cumbia, cumbia, qué. Cumbia, cumbia, tón. Ey. Claro, esta era la época de la cumbietón. Cumbietón. Que era mezcla de cumbia y reggaetón. ¿Cómo se llamaba cumbietón? Cumbietón. Sorpresivo. Este que dice la mezcla de cumbia y reggaetón. Cumbia, cumbia, qué. Cumbia, cumbietón. O cumbiatón, no sé. Cumbiatón. Grupo sombras. Esta es la canción de cumbia y reggaetón. Cumbia, cumbia, qué. Cumbia, cumbiatón. ¿Viste? Excelente. Claro, cumbia, cumbiatón. Cumbiatón. Muy bueno. Amo cuando conoces tanto una canción que le conoces los textos hablados en el medio. Yo saben que tomaba clases de salsatón con Matinap. ¿Salsatón? Salsatón. Me imagino una salsa gigante. Esa es una excusa para ir a engañar a tu pareja, tipo. Era, era. No, me voy a mi clase de salsatón. ¿Qué dices? Salsatón es rarísimo. Era lindo porque la salsa y el reggaetón son Kenshi's. Entonces, ¿es bailaban en pareja? Había nombres y mujeres. No, pero ¿se bailaban en pareja? No, no necesariamente, pero había nombres y mujeres, como que en momentos te agarrabas a... Al salsatón. Al salsatón. Al salsatón. Al tizón polao. Al tizón polao. Al tizón polao. Me hizo acordar el cumbiatón salsatón. Yo te esperaré. Yo te esperaré. Nos saltaremos juntos frente al mar. Y de tu mano no podré caminar. Hay un challenge de TikTok. El Cali y el Dandy, ¿no? ¿Cómo se llama? El Cali y el Dandy. Cali y el Dandy. El Cali Izquierdoz. El Cali Izquierdoz. Y no, pero... Hay muchos audios. Sí, él está muy contenta con esto. Pero hay un challenge de esa canción en TikTok que hay que hacer como la parte rápida. Y ahora no sé qué son de tu vida. No sé, ¿vos la verdad sabés cuál es? No, no, ni idea. Yo te esperaré. Hay como una parte hablada de yo te esperaré. A ver. Puta, es buenísima. Y el chiste es como decirlo rápido, mirando a cámara. Esa, decíla. Esa, grosa. No me la sentía igual. Sí, pero es lo que estabas diciendo. Si tú te das, no queda nada. Queda con eso, si mira que a raíz de tu partida. Se quedó gritando pero a media voz. Ahí está, exacto. Esa parte. No, no la conozco. No, no la conozco. Sí, sí, sí la conocé cuando la escuché. No, la canción sí, pero el challenge. Hay un tema que me hace acordar mucho de cuando estaba en quinto y me estaba hablando de viaje egresado. A ver. Y es Noche Loca de Mara Mayrombay. Sí, como yo le dije acá al año. Gente joven. Cuando vino. Yo estaba haciendo la fila en ANSES cuando salió esta canción. Sí, sí, yo también. O sea, no es que cera adolescencia. Quiero una noche de esas locas. Verte en poca ropa. Y descontrolados por las ganas que tenemos. Y besar tu boca. Hasta lo incorrecto. No, es como que el cheche la canta así, la canta así, la canta así. Hasta lo incorrecto. Para mí es poesía, para mí es poesía. Quiero una noche loca. Sí, sí. Me pongo Felipe el Antiguo cuando veo así. Verte en poca ropa. Hasta lo incorrecto. Bueno, pues es un pibe correcto. Acá hay un viejito como yo. Acá hay un viejito como yo. O viejita, o viejite. Que dice... Ah, es Tucubel. Nuestra amiga Tucubel, de Tucumán. Dice, a mí el tema Onda, Onda, me hace acordar el secundario. Sí. De allí bahía. Yo la bailaba, ¿sabés dónde? Tipo, en el recreo. Tipo, teníamos recreo y hacíamos la coreo. Vos no? Sí, chicos. Onda, Onda. Yo en la época de los chiles. A mí me vas a acordar el parto de mi hija. Claro, sí, boliá, boliá. Ah, bochipegay era una cosa. Para la manteca, manteca. A ver si... Chicos, buen día. A mi tema que me transporta es... Salgo volando. Por la ventana. Y tantos misterios de atrás. Besos. Qué lindo ese a mí también. La otra vez la cantamos con los chicos. Con los chicos de árboles. Ya no me duelen todas las cosas Que ayer me podían molestar Son cajones que se cierran Para que nadie los vea Son palabras que no pude decir Pero ya no me importa Porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí ¿Esto la puedes cantar en canto? Sí, la canto en canto. ¿Real? Más hermosa. Desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada vez Hacemos un tubo. Hacemos un tubo. Pero uno más trágico para mí. Dale. Uno bien. Me muero por conocer Que vamos a ver Qué es lo que piensas Sí, pero una que podamos subir y bajar Porque si no yo... Uno más trágico, ¿entendés? Me encanta. ¿Por qué lloras? De felicidad. No me ames. No me ames. ¿Y por qué te... Esa es la parte de... Y yo la hice en el cantando Por ser la verdad Con Fede Salles. ¿Con qué? La hice en el cantando Con Fede Salles. La segunda gala. Es verdad, es un temón. No me acordaba que les estaba en el cantando. Que me tomas... Bueno, a ustedes Vivos videos de eso Algún día pasemos los videos de Candel Y cantando Yo no me acordaba. Estuvieron increíbles. A ver... Uy, señor, que osqué. A ustedes les debe pasar igual Que las canciones En los programas que estuvieron Que marcan a mucha gente también. Eso es medio flasher. Violeta y Floricienta Y Chiquititas. A mí eso. A mí porque hace poco Está en TikTok ahora. No me dejes afuera. Mirá. Pam, 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 pam. Sí, eso es de flasher. Hace poco estaba ahora de moda en TikTok La canción de Graduados Ah. En Ambiónica Y dije, wow, boludo. Ya pasaron 10 años de esto. Sí, sí, sí. Es impresionante. Sí, eso es medio flashera. Bueno, Ambiónica A mí me encanta Ambiónica En miles. Lunita de Tucumán Lunita de Tucumán Es un... Arruinarse de Ambiónica Arruinarse. Mamá, ahí está la vulnerabilidad del hombre. Su florcita Esta canción me mata que en ese momento lo cantábamos, ¿viste? Y es una letra muy tremenda Y Rodrigo también tiene informe policial que es lo mismo, es una historia de una chica asesinada Mirá, acá se las mandó a Ángel Este para que la hagamos, nos ponen el carajo que dirás Esta sería mi canción de carajo que es 100% Yo te la hago, gordita, buen hombre Arranca corazones Arruinarse Burlaste de mis sueños Siempre me trataste mal Esta no me... El estribillo es una murmura Es muy bueno, Santi Quise hablar, pero vos querías pelear Y a mí tanto me gustó Que no te dure ni un round Y a veces pienso Cuando me quedo solo Te extraño, te lloro Qué lindo arruinarse con vos Si el día estuvo mal Hoy te soñé No quiero recordarte más No me hace bien No me hace bien Quise hablar Yo sé que estás muy lejos Y que no te importa nada De lo que me pasa Che, qué linda la frase que dice Me quiero no sé qué con vos Arruinarse con vos Qué lindo arruinarse con vos Chano tiene unos temas Pero Gaspi lo cantó muy sentido Es de los hombres sensibles Los tres se pusieron muy... Es que a mí Chano me encanta A mí Chano me encanta Bueno Esa letra también Es buenísima Qué grande Le mandamos un beso granji Alguna más de audio A ver Gaspi Bonita además Mambrú Lamento volumen Hola A ver Dalí Por favor Hola chicos ¿Cómo están? Un tema que me quedó Es cuando iba a bailar Está saliendo el sol De Intoxicados Te lo ponían a la madrugada Cuando eran casi No sé decir Sin duda mi Dios Sonaba muy... Sonaba cuando se vienes a bailar Siento que está... Siento que está muy bajito Al final Esto le corres fin de fiesta Intoxicados Iba terminando ¿Qué siente AM esto? Está saliendo el sol Te está yendo Pasa que En una época Yo también jugaba muy cumbiera Y después una muy rockera Nosotros íbamos a ver intoxicados Entonces No es que salíamos tipo una fiesta Y sonaba intoxicados Sino que íbamos a ver intoxicados Pone a full Siento que está bajito La gente se está abriendo una vibra ¿Sabés por qué? Porque hoy es jueves Pero jueves Pre-feriado Pre-feriado Chicos Es un juernes Es un juernes Es un recontro el juerno Porque mañana no se labura El lunes no se labura El sábado no se labura ¿Qué pasa en Mar del Plata El fin de semana? El viernes hay mitin Mar Platense Así que si sos Mar Platense Vos estás de paso en Mar del Plata Nos vemos en el Roxy El viernes a 9 de la noche Nos hacemos tipo promo Tipo promo de radio tradicional Porque suena esta cortina Estamos en Luzula 97.62 Y te contamos Que este fin de semana El trinche Martín Dardyx Se va a estar presentando En Mar del Plata El Roxy El sábado en Córdoba Y el sábado en Córdoba Y las últimas entradas Últimas entradas Porque se le está llevando Todo este culo A ver Más Más No sabía nada De la vida Pero la cantaba Con una pasión Qué temazo Por favor La vamos a conocer Esta Sí Con pesarte lo que tú no lo sé Leo No hay forma que la sepan No, no El estigo está bueno Es muy brech también Siento Si tú supieras lo mismo que yo Si estuvieras aquí conmigo Será tu nombre Somos muy jóvenes con el trinche Sí, somos bien Acá pone uno que dice Yo soy más grande Y el tema es Vilma Palma Uma, amo El tema es grande Autorrojo Sí Te busqué En mi autorrojo a las seis ¿La sabés esta? Sí, sí Igual esta canción La letra es rarísa Igual dale pelado Prefiero La pachanga Dale pelado Pará Pero viste que dice Prometí que solo tocaría tus pies Qué clase de promesa es esa, boludo Qué lindo que te tocan los pies igual Sí, pero escuché Cómo viene la frase rara ¿Sos de pies? Yo re Amo los pies Yo también Locura automática Y este es el pie para vos, Gaspi Ahí va Te busqué En mi autorrojo a las seis Escuché la frase, por Dios ¿Viene ahora? Sí No Por ahí no Sí Por la ruta que va al sur ¿Qué es peligrosa esa? Ah, va abajo Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Di que quiero Tocaría tus pies Si engañamos los vidrios Te prometí que solo tocaría tus pies Si empaneamos los vidrios está bien Y bueno Es una metáfora No, para mí Para mí la metáfora es la de la ruta al sur Pero la de los pies es rarísimo Y bueno A veces pasa que los artistas meten una frase por meterla Y bueno, tiene que pegar Y tiene que pegar Sergio Dennis contó una vez Que en una de las canciones La de Ay, ¿cómo es la más conocida? La de Te quiero tanto Que hay una frase que no se entiende Y él contó una vez en una nota que la puso Porque necesitaba una frase más Para que le entrara en la métrica y la mandó Bueno, ni hablar cuando lo hacen en inglés En inglés Para que cierre ponen Acórtan las Está el Dachis No, lo que quise decir es que de verdad siento eso por vos Que dice Dachis Total Este tema me remonta a cara de queso A la escena que viene a Sergio Dennis ¡Ay, sí! ¿Cómo no protagonizaste cara de queso? Posta, ¿cómo no? Hay que hacer la remake Dale, Wino Dale, Wino Para la fila, Wino Y se viene la peli de antes que nadie Chicos Ay, estoy re flayando ¿Se imaginan si haríamos la peli de antes que nadie? Ay, nos va a trasturando así ¡Qué lindo sería! ¡Qué buen robo, Wino Hermoso Gaspi y Ángel pueden aparecer Se tiene, güey Pero pará Es ficcional O sea, no somos Anda Romers con gana de paseo en la peli Le pedimos Le pedimos No somos nosotros O sea, vos sos Juana Personajes Para mí por momentos deberían aparecer Candémica, Diego Y por momentos somos los personajes Me encanta, me encanta Bueno, hagamos el día Y viajamos en el tiempo como Einstein Viajamos en el tiempo como Einstein Primero igual tendríamos que hacer la apertura Muy bien Buen próximo en la apertura Yo soy la apertura Colgando tus manos Colgando tus manos también Temón 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 Fuiste tú de Arjona Hagamos el amor con alegría Maniposa Technicolor dicen acá Technicolor Technicolor Es muy de cancha esa Sí ¿Qué es esto? Ay, está preciosa Esta podemos hacer día también Esa fue coincidencia Encontrarme contigo Esa fue coincidencia Encontrarme contigo Chicos, ¿se acuerdan que de moda estaba Carlos Bauter? Tal vez sí Tiene temazo Te regalo Es un temón Pero fue un momento que era Temón Ese no es de Carlos Bauter No, no sé ¿Cuál es? Era un momento que Carlos Bauter Era el Chayán de acá Sí, claro Era Luis Bí De acá no De acá es de acá No es de acá Pero era No, no es de acá Este es un temazo Uy, sí Temón Ya sé cuál decís Ahí va Y no te olvides de mi nombre El regalo mío Te envíe Ahorita tu regalo Mi horizonte Cuando gana y se enciende Se enciende Y monte Ah, lo saben todos Increíble Sigue, pará Hay dos El taxi La de Melo paró El taxi Melo paró El taxi Voy a Jeremia Jeremia Sí, no , además No se dice Y piqui piqui El palo y piqui Dorme Poné piqui 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 ¿Te va para la derecha? Que temazo No, no No, no Y lo hizo a red Y en el izquierda y en el derecha P Pres vamוע En el paro en el сред Y el palo Al palo El piqui 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 Te va para la derecha Ah, no, no Era un temón On do not to the hot show Joey Montana Mirá cómo hace Yoshi Montana Sí 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 Le digo, ella me dice goodbye Le digo, nena, como tú, ya no hay Sé que tiene novio, pero ya no lo creo Y es que se complica cada vez que la veo ¡Ejo! Dale, Pichi No puedo Pichi está piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo pa' la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, piqui, piqui Poneme el final, cuando hace el... Arranca como, se va entonando Uy, qué ganas de melear que me dé piqui, piqui Bueno, ese puede salir, ¿eh? O J No puedo No, no, no No entiendo qué pasa Que se hace la difícil No necesito un piqui, piqui más Ojo, digo, que el amortiguador está bastante Ojo, ojo, ¿eh? Diría el papá de Valen Yo te lo dije en la brecha Este chico se tira más abajo de lo que baila No me hagan la del artista Porque me voy a perder en ese camino, ¿eh? No te pierdas Y... Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, piqui, piqui Y ahora se va pa' la derecha Cada vez que ponete Uy, uy, uy Un, dos, tres Piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqui Ay, sí lo hago Uy, me voy a hacer muy bien Che, que venga un día a la historia, tío, ¿eh? ¡Puah! ¿Prendemos el aire? Me mata porque pasó de esto a esto, mirá, ¿eh? Y empezó. Y se la arranca. No, no. ¿Por qué esa cara? La cara es mucho muy importante a la hora de hacer a José Ma. Es todo cara. Es todo cara. Todo cara. Igual ese te sale muy bien. Sí, sí. Y diez. Tira, 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 tira mordidita de labio. Mordidita, mordidita. Pero no, no tenía un quilombo de cabeza que escuchaba Piki Piki y tenía que enlinear. Sí, sí. En cualquier instancia. ¿Por qué te mordiste el labio? Es un buen personaje, es un buen personaje ese. Porque hago lo que fue. Dale, ¿y es? No, porque yo le dije que la cara vende y es verdad. Sí, la cara vende. Está muy bien. La cara de... Eh, danza de vampir. Sí, te queda muy bien el Piki Piki, ¿eh? Lo metería en algún chivo o algo. Sí, perfecto. Y te llama Piki Piki. El leuco pervertido cobró vida. Sí, sí, sí. Está con la misma remera que la... Encima la misma remera. Es verdad. Esta es la remera del pervertido. Sí, es... Cuando me pongo este remero... A los amigos de... A los amigos de... A los amigos de... Bueno... Ay, qué linda. ¿Una más? ¿Una más? ¿Una de mambrú? Sí, mambrú. A veces ganó. Yo les conté que en el egresados del primario... Uf... Córdoba. Mis amigos y yo hicimos un... Un grupo tributo a mambrú... Yo era... Que se llamaba Bambú. No, lo somos. Son cosas re divertidas. Son tipo de re de las parodias, vos y tus amigos. Sí. A traición por cuarto, ¿no? Decía a tus amigos que... Muerto a fondo. Muerto a fondo. Es del primario, o sea, más... Tal vez el culpable era yo, ahora que lo pienso, ¿no? Porque decían todos los grupos... A veces ganó. Y gastábamos esta. A veces ganó. Y le cambiamos la letra. Igual que mambrú, pero llamamos Bambú. Nos amo. Pará. Yo era Jerónimo Rauch. Dan, el boludo te dicen. Escuchame. ¿Quién? No, en esa época Tripa y... Bueno, Tripa también. ¿Cómo se llamaba? Manu, no. Manu creo que era así. ¿Qué? No, yo les digo. Emanuel. 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 ¿Qué? Yo la fanática número uno enamorada de Jero Rauch. Jero. Me molesta que te gustaba Jero, era mío. Yo elegí Jero Rauch. Me encanta Jero. Me molestaba. Porque aparte no era el que todos querían. ¿Por eso? Viste que era querida a Pablo, a él, como que... A Tripa. No, pero me gustaba a mí. Yo les voy a decir algo. Estaba tan obsesionada con Jero, voy a contar algo muy off the record. Por favor. Era chiquita yo. Sí. Que suene el hambrú de fondo. Que estaba de novia con Jero. Sí, vos creías que estaba de novia con Jero. Cumplía meses. No. Dejaba de hacer planes porque tenía citas con Jero. Para mi edad. ¿Cande? 10, 12, 15. 12. No, no. 31. 31, 16. Me acuerdo. Estabas en el primario porque yo lo hice en el primario. Una amiga me decía, ¿Cande querés venir a almorzar a casa? No puedo. Almorzo con Jero. No. Mis amigas testigos. Es el día de hoy que nos reímos por esto porque yo obsesionada. O sea, cumplía meses. ¿Y qué hacías después? Los 8 de mayo porque yo lo había conocido. Ay, yo no puedo creerlo. No, lo había visto. Lo conocí. ¿Qué, pero porque en persona posta o fue un recitado? Bajé a los camarines en el Rex, tuve la suerte porque conocí a alguien. Pero escúchame, vos le decías a tu amiga, tengo cena con Jero. Sí. ¿Y después qué hacías en tu casa? ¿Te ibas a dormir? Nada. Se ve una totita y se va a dormir. No. No. A las 6. A los 6. Pero hacías algo tipo, no sé, te ponías un tema. Una almohada. No. Pará. Te frotabas con la cama. No, pará. Hablaba imaginariamente. Claro, era pajero todo. Claro. Obsesionada. No lo puedo creer. Ustedes saben que Jerónimo Rauch ahora es un crack del musical en Londres. ¿En serio? ¿Y podría venir al programa? Sí. Hace poco vino Amitre, es un genio. ¿Puede venir el primo? Me dijeron. Él, su familia, son todos los más. Bueno, así que nada, esa fue mi historia con Jero. Estuve en pareja con Jero. ¿Te puedo decir que estuviste en pareja con Jero o no? Sí, sí. No se enteró. Sí, sí, sí. Fue una relación muy sana. Muy sana, muy sana. Muy sana, muy sana. Cero toxic. Muy bien. Heine, que nos invita a contar cuáles son esos temas que marcaron. Qué linda sección. Gracias, Heine. Heine, que marcaron cada etapa de nuestra vida. Por eso le estuvimos pidiendo a ustedes que nos vayan tirando temitas, los temas que fueron representando. Como siempre, nos quedan miles de temas afuera y yo me quedaría horas escuchando canciones y cantando y boludeando. Así que gracias a nuestros amigos de Heineken. Destapa tu música. Destapa un nuevo sonido con Heineken. O Destapa. Qué hermoso, chicos. Pero Destapa como si vos vivieras en Centroamérica. Es Destapa. Qué linda sección, ¿eh? Como me gusta creer cosas de música, de recuerdos, de... Me siento un poco mal por Kande, que no es lo que más disfruta. No es lo que más disfruta. Pero hoy te noté... Hoy tuite bastante activa. Yo me doy cuenta que no disfruto nada sostenido en el tiempo. Y si hubiese sido... Y volvemos a retirar la relatividad. ¿Esto te pasaba ya cuando estabas de novia con Jero? ¿Lo hablaron con Jero? Con Jero, con Jero. Con el gordi le decía... Pará. Chicos, le decía al gordi y decía, al gordi tiene fútbol hoy. No, no, no. No, no, no. No, no es normal. No es normal. Tenía 12 años. Sí, parecita. Y me echaba al placar pensando en Oscar Córdoba. Eso fue mi primer amor. Ah, pero... Ah, ok. ¿Lo engañaste a Córdoba con Jero Rauch? Es un quilombo. Es un quilombo. Mi primer amor fue Oscar Córdoba. Por eso estaba en el armario Oscar Córdoba. Del lado de adentro. Para que no lo viera Jerónimo. Escondete, Oscar. Escondete, Oscar. Dale. Che, no. Está con un amigo imaginario. No, la mía se está chapando a Córdoba. La mía, no. Tiene una imaginación re frondosa. Se imaginaba a Chongo. Está re bien lo que hacía. Súper bien. Está bárbaro. Debe ser mucho más común de lo que creemos. ¿Vos no te sabás el placar pensando en nadie? Como el amigo imaginario, ¿no? El placar no, pero el vidrio sí. El espejo, el espejo. ¿Tuve un amigo imaginario alguna vez? Obvio que sí. Yo siempre quise tener y nunca tuve un amigo imaginario. Yo la tenía y me la encontraba en la estufa. ¿Viste cuando ponés la estufa? Uf. Era muy del hogar, por lo que veo. Yo la tenía y me la encontraba en la estufa. ¿Viste cuando ponías la colita en la estufa? Y ahí estaba tu amigo lindo tilojetes. ¡No! ¡Era mujer! ¡Era mujer! ¡Era mujer! Pará que te voy a decir el nombre. ¡Cállate corriente! ¡Mis amigos! ¿Cuándo estoy acá entre tus nabas? Mis hermanos se lo acuerdan eso. ¿Cómo se me van a acordar? Sí, porque yo hablaba. Ah, pero no es que ellos también se lo imaginaban. No, era mía. La hija que ponía el héroe. No, era, ¿viste? No, 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 chicos. Cuando me apoyaba ahí antes de comer la colita en la estufa, charlaba con ella. Sí, charlaba con ella. Igual repasa eso. Pero de verdad lo imaginaba, porque yo... A ver, a mí lo que me pasó, y me acuerdo muy patente, es en un momento que descubrí que había algo llamado amigo imaginario, yo inventaba que tenía un amigo imaginario. Porque todos tenían un amigo imaginario. Pero yo nunca lo vi a mi amigo imaginario. No, es que no los ves a tus amigos. No los ves, Dios, imagínario. ¿Despende tu neurosis? Bueno. No, en mi imaginación tenía, caray, era rubia, me acuerdo. Tenía todo, era... Nunca tuve mi imaginario. Siempre siento que a mi imaginario es algo como que... Era Oscar Corda que cantaba bárbaro. Pero yo digo, a mi imaginario es algo como que tiene que ocurrir. Yo lo forzaba. Igual pasa en esas cosas. Ah, vos forzabas. Ahí está el trinche, mi amigo imaginario. En las bolas, nunca hablaba con mi imaginario, no tenía ningún vínculo con mi imaginario, nada. Lo reforzaba. Como que lo decía por decir, ¿entendés? Forzadísimo. Sí, no, no, yo... Yo me acuerdo a mi hermanita fanática de Justin Bieber, todo el cuadro, todo el cuarto con cuadro, y era tipo una cosa de obsesión a nivel que... Qué miedo. Es que hay edades donde... Me imagino a tu mamá entrando y viéndote chapándote a Córdoba. Qué miedo. No, vergüenza, pero sí, me chapaba el placar. Y me chapaba también los azulejos del baño. Eso sí era rico. Chapadora nata. Eso sí era rico, lindo. Chapadora nata. A mí los azulejos de Córdoba son un espejo. ¿Por qué los azulejos del baño? Porque es frío, te da como... Pero el placar y la madera. Fue lo más cercano a un chape que tuve desde chiquita. Lo entiendo, pero no tiene nada que ver con un chape. Porque es una superficie... En ese momento lo sabés que es un buen chape. Claro. No, pero no digo ni bueno ni bueno. No responde, ya sé. No, pero no solo no responde. No tiene nada que ver una pared con una boca. Pero vos querías en realidad... Si vos querías hacer algo con tu boca, no te querías. Con tu mano, ¿entendés? Tipo así. Bueno. Puede ser como una cavidad. ¿Pero una pared? ¿En qué momento un espejo puede ser homologable a otra persona? Y bueno, es lo que yo... En realidad te estabas chapando a vos misma. ¡Arre! ¡Arre! A mí me re gustaba en ese momento chaparme tipo el espejo. Capaz que di una pelotudez. Yo me pajeaba el listo, no sé, no sé. Eso iba a decir. Pero la mujer no sé... El pibe... El pajeaba tan chiquita. ¿Paja, paja? Sí, sí. Ah, no, yo no. Muy chica, muy chica. Yo no sabía ni lo que era, no, no. Lo máximo era calentarme contra la... Contra algo y decir, ay, qué lindo esto. No sé qué me está pasando, pero no puedo dejar de frotarme contra el sillón. ¡Oh, qué leína! Te pasaba un poco esta de chiquita, ves, mirá. Llegabas a la reunión familiar. Estoy nerviosa. Se viene. Ankara Mika. Ankara Mika. Hola, hola, tía. Te decías, uy, saludé a ti y sentí algo raro y te quedabas tipo... ¿Tus cosas bien, tía? ¡No, no! No, 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 no. Y como que si te frotaba algo en la chiquita, no entendías qué le estaba pasando, pero estaba bueno. Sí, estaba bueno. Vení, 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 hablemos en el sillón, hablemos en el sillón. Tendríamos una compra acá que está buenísimo. No, claro, los muebles, ¿dónde son los muebles? Y te quedabas medio en esa, ¿viste? A ver, a ver si coincidimos los varoncillos que estamos acá. El pie no es tanto de practicar el chape, ¿no? Como no es algo que... Por eso chapamos como el orto después, pero como... No es algo que practicás, ¿viste? No, no, no. Por lo menos ni yo, ni los amigos que conozco hacían esa del espejo, del azulejo. Claro. Y entiendo que es más común por ahí. Sí, yo lo hacía. ¿Nunca practicás el paso de derecho y entraste al chapar de verdad? Pasa que yo iba a un colegio de solamente mujeres y como me gustaban los varones, no sé, como que no tenía acceso a probar en el cole, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, como... ¿Qué sé yo? ¿Probaba con el placar? Está bien, está bien, está bien, perfecto. Igual en el cole también probabas, ¿viste? Yo tenía un novio tipo en quinto grado y te dabas un besito así y después al espejo te lo rechapabas. ¿Cuándo chaparon por primera vez? No con un espejo, con una persona. No, yo de grande. Chape, chape. Me acuerdo que me chapé tres la misma noche. ¿Me entusiasmé? Y estaba con el placar y dije, que no te pongan un placar porque te lo bajabas también. Pará, ¿grande, grande? ¿Qué es grande, grande? Hoy me chapé tres y me cogí el placar. ¿Me chapé a Córdoba? ¿Me chapé a Córdoba? Por él en catquince. Ah, mirá. Che, ¿cández ya debutaste con el placar? Estaba grandecita la quinta. Y me acuerdo, segundo año, cole, algo así, tercera. ¿Y tres en la misma noche te chapaste? Me entusiasmé. Como que abriste la temporada de chape y arrancó. Ah, ¿de vacaciones? De vacaciones. ¿Viste que de vacaciones uno es más libre? Sí. ¿Tenés cómo es el verano? Pero me acuerdo que me dio vergüenza contarle a mis amigas. ¿Por qué? Porque viste que en esa edad... Al revés, ¿no? Es que el más canchero, el yo ya chapé, es re canchero. Pero capaz de la mujer no, al revés. Lamentablemente para la mujer no. Uy, qué paja. Pero no importa, yo me lo chapé igual. No creo que siga siendo así. No, ojalá que no, no creo. No debería. Uno de esos fui yo, dicen acá. No sé, no le creo. Puede ser, ¿eh? 1987. Puede ser. Porque dice que es 1987 su fecha. No, pero no creo que sea. Y se acuerda tremendo. Claro, porque cómo se acuerda que era Cande, no. ¿Cómo se llama el usuario? Pedro. Pero vos pensás que yo me acordaba del nombre. No, que venga Pedro, sino puede venir el primo de Pedro. Vuelve el chapar a ver si. El primo de todos, quería ponerle. Para mí chapar es mucho muy importante. Tiene una agencia de primos. El chapé es muy importante. ¿Ustedes piensan que para el sexo es importante el chapé para mí? Sí, es importante. Es importante para todo. Porque vos decías el otro día que se puede coger sin chapar. Se puede. Pero a mí no me gusta. Se puede. No es lo más lindo. Yo a veces tengo sexo sin chapar. No, no hay chance. Para mí el chapé es lo que enciende el sexo. De hecho, habíamos hablado, no me acuerdo cuándo fue, que sacaría si besar o coger. Sí. Yo sacaría besar. ¿Vos sacarías besar? Yo creo que sacaría coger. No, yo no. Sí. Yo sacaría coger. Yo sacaría coger. Creo que coger también. ¿Sacarías? Sí. El beso es importante. Puedo coger sin besar, ¿eh? El beso. Tu beso me hace llevar hasta el cielo. Monca. Escuchen esto. Más alto, ¿a dónde yo puedo? En mi corazón, yo voy a ver. Pensé que era Iorio. Chiquitita cantada por... Solo será de la fama. Dicís. Será de verdad. Aparte le parecía media cara, tipo. Pensé que era el más fuerte. Ay, le hiciste igual. Acá dice, escuchá esto. A ver, escuchá. No, no, no. Escucha. Yo estoy de novio hace tres años. Sí. Y no chapo hace tres años. No, no, no. Sí, le rodito. Capaz no tiene boca, alguna vez. No, capaz. No, capaz. Es el boludo de ellos. Se hacen los codos y hacen como... No, capaz que... Capaz que con la pareja no chapa. Es raro. ¿Y con quién chapa? No. Con la Azulejo. Piquito. Piquito. Igual puedo decir algo. Yo siempre me cuestiono. Así como Einstein inventó la teoría de la relatividad. Igual. ¿Quién mierda dijo, ok, junten las bocas y hagan así. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no es chapar esto? Ah. Y voy a ser un embol. Y porque por ahí probaron todo y vieron a ver qué te calentaba. ¿Por qué no es chapar esto? No, pero ¿sabés por qué? Porque eso es un instinto. ¿Quién lo dijo? No, es instintivo. No, no. Lo hacían otras especies, André. Almendra. Millonario se hizo. ¿Qué hace Almendra cuando te ve eso? El que me da eso está robando hace la base a alguien. Es verdad, te chupa la cara. ¿Qué hace Almendra cuando te ve? Me chapas. Y bueno. Pero para igual a mí, por ejemplo, hay algo del animal que me gusta cuando se pasan las caras así. Eso sería mucho más lindo que chapar. ¿Ubicás lo que quiero decir? El franelé o de rostros. Pero también la podés hacer. Ay, qué joteada. ¿Ubicás lo que digo? Uy, chicos, pasó algo ahí, güey. Es que yo, por ejemplo, les voy a confesar off the record algo. Sí. A mí me gusta, nivel Jero Rauch y nivel Oscar Cordova, el león de Narnia. No, pará, ¿el de Narnia o el de la...? No cualquier león, el de Narnia. Poneme al león de Narnia. Es media hora del USU con lo mejor del USU 2022. Poneme al león de Narnia, Aspi. ¿Qué es el león de Narnia? ¿Pero es un personaje de lujitos? Pero vos no estás diciendo el león de los Warner. Dice, ¿qué hace, qué hace? Es un dibujito, es una caricatura. La película de Narnia, nadie la vio. Obvio que la vi, pero como dijiste que te gustaba el león. Pero, pero, perdón, no entiendo. No entiendo yo tampoco. ¿Me mostrás el león de Narnia? Ahí lo estoy buscando. ¿Será porque ella está en Narnia? No, pero hay personajes de la ficción como animados que tienen como vibes. O sea, es un león, señor. Chicos, el león de Narnia, ¿no lo conocen? Sí, lo estoy googleando, pero te quiero decir, es un león, el animal. No es que es alguien disfrazado, un dibujito de león, un león. Un león. Bueno, Gaspi me dijo que le gustaba Lola Bunny. Mostrale lo que es el león de Narnia. Decime si no te parece lindo. A ver. Pero, pará, ¿lindo como león o lindo como me lo recojo el león? Es raro, Gordi, que te caliente un león. Y hay cosas de Facundo Arana, ¿eh? Te digo. Hay un Facundo Arana. Es medio poncio. A mí me gusta. ¿Vos estás hablando de zoofilia? No, no quiero quedar mal, porque es típico que esto que estoy diciendo es raro. No, no. Preguntá si a alguien le pasa. Pero pará. Hay unos siguientes comentarios en Twitch quedando en Congreso. Pero pará, pará, pará. Si a alguien le pasa, ¿qué? Que aparte de Jeroen Rauch y Oscar Córdoba le gusta el león de Narnia. Pero que decís, eso, la situación del león, el poder, la potencia del león, a vos te genera una sensación o te marcharías al león. No, creo que va por el otro, creo que va por ahí, ¿eh? Ahí va. Me parece que se le empoma el león de cabeza. ¿Sabés qué? Pero te digo, la verdad, no está tan mal, Gande, porque para ser un león es muy apuesto. ¿Viste, boludo? Sí. No me quieren creer. ¿A qué se parece el león? A Facundo Arana y a Poncio seguro. ¿A Poncio? Sí, a Poncio. A Beja Madeo. A Beja Madeo. Mirá, ¿querés, te dejamos sola con el león? ¿Hacemos buena pareja? Sí, a la vez. Para mí, re hay como una química. El león y la leona. O capaz yo en otra vida fui leona. Raro. Reina de la selva. Me gusta mucho esto que estás diciendo, porque es bastante particular. ¿Sí? Es muy, muy... ¿A nadie le pasó? Dale. No, nadie. Con animales a mí no. Mirá que me han calentado cosas, pero animales no... No, yo cuando era chico me gustaba Brandy Señor Bigotes. ¿Cuál? Cuando era chiquito, ya no sé, 7, 8 años. Brandy Señor Bigotes. No. Mirá, poné gaspirada, le voy a dejar solo, hijo de... No, 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 pero pará. Dale, voy a dejar. ¿Sabés si yo te acompaño o estás? Ubicás, ubicás. Yo te acompaño siempre, pero en esta no, no... Barbe ubica, porque es más de mi generación, de los pibardos, de la gente joven. A ver, ¿y qué te gustaba? ¿Te gustaba? Y me como que veía y decía, che, qué linda que es. ¿Pero es un dibujito? Obvio, es un dibujo animado. Sí, igual está bien. A mí me pasaba también. Bueno, perdón, pará. Pasó mucho con... Capaz que ustedes los jóvenes no saben quién boronga es. Lara Croft, la protagonista de Tomb Raider. Lara era una bomba. Es una bomba. Arrancó siendo una bomba, comillas, virtual, porque era un juego. Sí, de verdad. Era un juego de PlayStation. Después se hizo la película. ¿Cuál es? Después se hizo la película con Brandy. Angelina Jolie. ¿Esa? Ah, y la perrita, sí, total. Ah, te gustaba. Y claro. Te banco, te banco. Ah, re raro, porque a mí me gustaba un dibujito que era Dugnarinas, pero... ¡Dugnarinas! ¡Dugnarinas! Era un capo Dugnarinas. Pero era medio fiero igual. Sí, no era fachero de mi amigo. Una abeja de la napia la había pegado a Dugnarinas. Sí, sí, Dugnarinas era buenísimo. Ah, no, pero es verdad que es como la... Chicos, quiero aclarar porque va a quedar raro lo de León, después me van a juzgar. O sea, no es que quiero tener sexo con León, me genera como un amor. Es obvio que es un chiste, chicos. Estamos jodiendo. Es un chiste. No, pues ya me la veo venir. Pero igual pará, Cande, es muy común. Llamaron a los fanáticos León Chieco para quejarse, dale. Es muy común en TikTok hay como un filtro. Y era chica, o sea, no, no, no. Sí, es un chiste. Es un chiste, pero por las dudas hay que aclararlo, ¿viste? Sí, sí, aclaramos todo. Hay un filtro de dibujos animados que vos vas a salir y te van apareciendo. Y mucha gente hacía videos contiendo, digo, ¿te lo garcharías o no te lo garcharías? Ah, ¿en serio? Sí, sí. ¿Con dibujos animados? Claro, como diciendo que van saliendo dibujos de video y eso. Si van a juzgar a Cande, que nos juzguen a todos. Yo, ¿con qué animal tendría? Con un... Una pantera. No, pero va a ir a ser algo más de la... Pero ¿por qué te imaginas a Gatubela? Porque me da medio felinesco, medio... De la ficción debe ser. Sí, ah, ¿de la ficción? Hablar rey de Clay, ¿no? De banco, digo. Yo voy a ser aquí con Al, de banco. A ver usted que se va a creer. Uy. Ay, Larry. Contame otro Larry. Ay, por favor. ¿Está tocando el pezón? No, no puedo. Está bien, yo... A mí es verdad, lo felinesco... Mirá cómo me estoy subiendo a tu balsa. Lo que es el compañerismo. Lo felinesco es muy seductor. Pero chicos, se entiende igual. Se entiende, pero bueno, viste. Sí, obvio que se entiende, estamos jodiendo. Pero bueno, vayamos el lógico con Cande por... Yo al caballo de Maluma. Yo al caballo de Maluma se la vi en un momento. Se le salió, ¿sabés cómo era? El stripper un poroto. Ay, no, pero el stripper de un manicero. Lo que van de acá por Twitter. Ah, no, abrí Twitter hoy, chicos. Perdón, me olvidé. A este león se refiere Cande. Esas películas parodias que hacen como una parodias. Sí, 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 esas películas eran bien clase Yeta. Espectacular. Ay, Dios. Ay, qué fuerte. Teníamos una consigna para hoy, pero bueno. Sí, pero la hemos olvidado, me parece. 9 y 35. Ya estamos. Qué increíble. El león es Benjamadeo, totalmente, totalmente. Estoy tentada de Twitter. A ver qué dice en Twitter. Mirá esto. No, la gente es bárbara. Sí, no había abierto Twitter, mándennos. Mándennos cositas. Mica frotando en el sillón de chica, Cande confesando que le calienta el león. ¿Qué onda antes que nadie? ¿Les entró la perversión? Sí, ojalá. Cande, te banco con el león. Mirá. ¿Sabés por qué? Sí, ahí lo leí. Está basado en Liam Nelson. Liam Nesson. Ay, el leúje de Implacable. El león está basado en la cara de Liam Nesson. No te digo, porque no es cualquier león. Es el león de Narnia. Ahí está. Obvio, obvio. Mirá. Banco lo de, ¿sabés? El león de Narnia. Yo lo vivo con la bestia, la bella y la bestia. Te banco y tiene un dibujito de un peluche de la bestia. Ah, o sea, ok. Está todo planeado para que nos pase eso. Mirá, es el de Liam, Liam es el de Búsqueda Implacable. Liam Nesson es el de Búsqueda Implacable. Yo dije el de One Direction, ¿qué decirte? Sí, sí. No, no, Liam Nesson es un actor de... El dibujo Implacable. Es medio un filf, no es que es joven. Sí, es un filf. Liam Nesson es medio filfero. Bueno, está grande ya. Sí, bueno, en algún momento lo fue. Estamos con dos... ¿Cómo le va? ¿Cómo son sus nombres, amigos? No tengo plan. Agustín y Flor. Y Flor, no tenés plano ahí, ¿no? Estudiantes de la UBA. Estudiantes de la UBA. ¿Qué estudian? Comunicación. Comunicación. Y les parecemos bárbaros. ¿Qué caras cuasen acá? No, en realidad lo que estamos haciendo es una crónica... De lo que no. A ver si haces el que sea el micrófono. Sí, sí, haces el que sea el micrófono. Qué bien, Trinche. Ahí está. Estamos haciendo una crónica previa a la tesina porque nuestra idea es como mostrar el detrás de escena de lo que es este nuevo método de comunicarnos con el público, ¿no? Ok. A ver, salimos de un medio que es muy tradicional, que es la tele. Sí, la tele, la radio. Perdón, cuando voy a decir detrás de escena, las barbaridades que dijimos antes de empezar el año. No, no, eso no sale. No, pero vamos a presos, chicos. ¿Publican eso? ¿La tesina? No, no, eso no sale. No, no, ya sé. No, pero la idea es mostrar cómo es esto. Sí, el detrás, ¿cómo se hace esto? Tal cual. La cocina, la cocina. Que nos parece que está cautivando un montón de jóvenes y me parece que tienen un método muy particular de comunicar y me parece que está bueno también contarlo. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me sentí como importante de golpe. No, no, es que en serio. ¿Lo del método particular es por el León de Narnia? Sí. Lo del León no lo pongan. No lo pongan en el laburo, no, porque es un quirófano explicado. No, no, no. Usen más la parte de Einstein, de última. Claro, claro. A primero media hora. Sí. ¿Y vos, maestro, también lo mismo? ¿Están en equipo en el laburo? Claro, estamos en equipo. ¿Es de A2 o hay más en el equipo? No, somos 5. ¿Están por hacer la tesis, digamos, cerrar? Previo a la tesis. Previo a la tesis. ¿Cuántos años ya llevan de comunicación? Yo voy 4. Yo 5, ya el año que vienes y... Dios quiere, te recibís. Ay, vamos, vamos. Qué lindo, chicos. No, no, eso no. No, no, eso no. Pará, y cuando uno hace una tesis, tiene que haber una hipótesis, ¿o no? Exacto. ¿Cuál es su hipótesis? Estos cuatro boludos pueden hacer un programa. No, a mí, por lo menos a mí lo que me llama la atención, y también lo quiero ligar con nadie dice nada, que me parece que es un medio que es muy, de alguna manera, emergente, y que se está consolidando como tal, y me parece que han llegado a penetrar hasta en las casas de la audiencia joven, y se han puesto hasta, se han conformado como hasta determinados conceptos, por ejemplo, el neobalán. Bien. Yo en mi casa le digo a mi viejo, ¿vos sos rano o sos rata? O sea, mi viejo no entiende nada. Claro, no. Entonces, me parece que es un re objeto de análisis. Muy bueno, me encantó, ¿eh? Aparte, yo por otro lado, acá me parece más el F Soccer, estudiantes sociales. Sí. ¿Sos medio vetular vos, o no? Sí, muy vetular. Sí, sí. Perdón, no, me vino, me bajó, sí. Puede ser. Puede ser, reconozco, ¿no? Qué moral. No, digo que muchas veces se dice que la radio está muerta, que los medios tradicionales están muertos, y por ahí, ejemplo, como ustedes, muestran que no está muerto, sino que lo que pasa es que muta. Total. Exacto. Hay muchos chicos que ustedes los escuchan, que probablemente en los 2000 hubiera escuchado rock and pop. Obvio. Y hay mucha gente que sigue escuchando la radio tradicional. Obvio, lo bueno es que hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Ay, quiero hacer el trabajo ahora. Quiero estar en la tesis. Me parece que nunca mueren, de hecho, la radio y la televisión también son como la voz autorizada para confirmar determinadas cosas que capaz circulan en las redes. Y esperemos que nunca mueran, porque nosotros trabajamos todas esas cosas. Digo, hoy estamos acá, mañana en la tele, pasado en la radio tradicional, pero está bueno seguir ampliando. Me encanta. Bueno, cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que necesiten, con los chicos nadie dice nada. A mí no me hable. ¿Y quieren que vayamos a dar un oral en vivo? Sí. Habla con Nati J. Habla con Nati J. Sí, sinónimo. Aprobaríamos de toque, si bien. Sí. Y también aprovecharte a vos, Diego, que yo te mandé WhatsApp, no me conocías. Ah, te respondí. Sí, sí, me respondí. Ah, menos mal. Ay, qué miedo. Yo vi que se venía la de, te mandé WhatsApp, sorete, no me respondí. No, no, no. Te respondí. No, mejor no me conocía. Ah, vos sos el que me escribió para venir. Sí, qué pelotudo, claro. Sí, sí, sí. Gracias a vos, Sonaca, querido. Sí, 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 sí. No, no nos conocíamos, no sabían. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿De dónde sacaste mi teléfono? No, mentira, mentira, mentira. Bueno, espero que lo estén pasando bien y que ayude, que Silo, que esté divertido. Gracias. Gracias, amor. ¿Qué título le podemos poner al trabajo? La radio está muerta. Esta, ¿está muerta? ¿Esta está muerta? ¿La radio está muerta? Esta está muerta. No. No, porque además pueden pensar que ellos firman el trabajo y capaz quedan mal ellos. Claro, capaz quedan mal ellos y no nosotros. Mutando es la que va. Mutar es la que va. Mutar es la que va. Nada se pierde. Nada se pierde. Todo se transforma. Todo se transforma. Ay, me la pobre Drexler. El primo de Drexler. Muy bien. Ay, chicos, qué mal que estamos. Qué lindo programa. Lo dice la Drexler. ¿Cómo pasamos? ¿Ya avisamos que no estamos ni viernes ni lunes? No, avisémoslo. Avisémoslo, no estamos ni viernes ni lunes. Nos tomamos el feriado largo. Exacto. Bueno, el trinche se va porque la está juntando en pala en Mar del Plata. Tengo que laburar, tengo que laburar. Qué lindo Mar del Plata. Ayer el trinche me regaló dos entradas. No fui. Pero estaba mi hermanita, mi hermanita que tenía 24 años, unas tetas así, unos pelos de la calle de dedo. Pero yo vi mi hermanita. Dejá de decir la hermanita, Florcita. Hermanita, Florcita, que su Florcita me dice, me muero de ganas de ir al mitín. ¿Y entonces? Tengo cuatro amigas y no conseguimos entradas. Esto me lo dijo hace un mes. Y yo, bueno, es un rockstar el chico. Y no sé cuándo se consigue. Y ayer me manda una... ¿Querés ir a Coldplay? ¿Querés ir al trinche? No hay. Y me dice, el trinche dice que hay unos últimos lugares. Ayúdame, me dice. Es que claro. Siempre lo que pasa es que a las 7 se liberan entradas que se venden por otras tiqueteras. Como, no sé, Atrapa, los tickets de Buenos Aires, que a veces no se venden. Y ahí pasan a estar en platea. Entonces, yo siempre le pongo, a las 7 se liberan las últimas. Porque si no se compraron por ahí, se liberan. Son 10 entradas más. Claro, claro. Y estaban sus cuatro amigas ahí esperando. Sacaron dos. El trinche me regaló otros dos. Que a él le quedaron dos invitaciones. Qué fenómeno. Y fueron y me dice... Lloraron. Qué mierda de show. Uy, me sorprendió. No, mentira. Me dijo que fue. Y ahí le dije, es el ponzi del humor. Bienvenidos a esta estafa hermosa. La verdad que volvieron y dijeron, ¿qué podemos creer el trinche? Tan verde que le vaya tan bien. Nos cagó la guita a todos. No, volvieron contenta. Le rendió un mensaje al trinche porque, nada. Así que, bueno, se merece que les esté levantando en pala al fin de... No, no, no. Es laburo, es laburo. Mar del Plata, Córdoba y Domingo Descansa. Mar del Plata, Córdoba y Domingo Descansa. Ayer también vino un chico que labura en la AFA. ¿En serio? Sí, y me regaló una camiseta de la selección. ¡No! ¡Qué bien! Hermoso. ¡Qué lindo eso! ¿Pasó algo ayer en el mitín? Pasó... Sí, un chico tenía... Contó que tenía tatuado tres escudos en su espalda. No. Y tenía... Me dice, el escudo de su apellido. ¿Cómo el escudo de su apellido? Te apellidaba River Plate, boludo. ¿Cómo que? ¿Cómo te dice el escudo de su apellido? Dice, no, que tiene como que su apellido tiene como un origen medio griego, así. Se tatuó como el escudo de su apellido. Tenían tres escudos. ¿Y los otros dos? Y el otro era el de los Boston Celtics. Tenían los Boston Celtics, San Lorenzo y el escudo de su apellido. Mirá, sorpresivo. Un poquito escudero. Además, bastante colorinche, porque si por lo menos tuvieron el Boston Celtics, que es verde y blanco como tu campera. San Lorenzo, rojo y azul. Y el escudo de su apellido, que no sabe qué color tiene. Mirá, increíble. Es una paleta de colores. Sí, y una paleta. ¿Qué planes para el fin de... ¿Se van, se quedan? Bueno, vos te quedás. Yo me quedo, tengo funciones de regreso a Patagonia. Y nada, planeo estar con mis amigas, hacer plancitos familiares. ¿Qué, Gastón está? Gastón tiene mucho golf. Ayer pasó algo muy gracioso, que mi sobrino, que no lo conocía, Gastón, es muy, muy pillo mi sobrino y lo amo. Y le dice, ¿así que vos sos de San Desenso? ¡Oh, mirá! Y así le dice, mi sobrino de ocho años. Pasó en la cabeza. Gastón así. Y después yo lo cacho, me voy, no sé qué. ¿Cómo está, Gastón? Y lo cacho a Gastón explicándole, mirá, yo te voy a explicar. Vos sos de River, todo técnico, viste, todo. Vos no podés decir eso. ¿Sabés por qué? Porque River... ¿Lo racionalizó? ¡Uh, lo educó! River también descendió. Y le decía, no importa, vos, son de San Desenso. Son de San Desenso. No, había una con San Lorenzo que era muy cruel. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Y la de Supermercado? ¿La de Supermercado? No, y la de Sin Libertadores de América. Claro, hasta que la ganaron. Hasta que la ganaron y ya no se pudo decir más. Fue muy gracioso, pero bueno, entiendo que... ¿Qué capo tú, su Sofi? ¿Cómo le va a decir eso? San Desenso. Bueno, nada, así que no tengo muchos planes así, planeados, puntuales. Nosotros estamos tratando de irnos... ¿Se van a ir? Estamos tratando de irnos con Sofi a algún lado. ¿Sofi no trabaja? Pidió el domingo, entonces entre que ella pidió el domingo y... Me mata que pida un domingo. ¿Y pero aún no tenés noti? Sí, pero el lunes puede volver a la tarde, entonces nos vamos a ver al mediodía y volveríamos. Estamos tratando, lo que pasa es que se nos abrió la posibilidad ayer. Claro, es muy difícil. Todo muy arrepentido. Estoy llamando a todos los hoteles de Argentina, no hay lugar, no hay nada, 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 no hay vuelo, no hay avión. Estamos tratando, estamos intentando, así que si vos tenés un emprendimiento... No, mentira, mentira, mentira. La verdad, no, nos estamos encontrando. Vamos a 11, 5, 3. Nos estamos encontrando, pero bueno, si se da, se da. ¿Vos te vas? No, amiga. No, yo me quedo. Ah, podemos hacer planes. Sí. Runnings, cositas. Sí, yo voy a estar acá. Res, ¿ves a qué turno para masajes? Muy bien. Bueno, ustedes vieron que, dato de colorcito, que ya lo saben, estoy esperándome autorretrato, estoy armando mi oficina. ¿Tú tardes el autorretrato? ¿Por qué lo están haciendo en...? Y el artista, viste que vino, nos tatúa en 5 minutos, pero el autorretrato se hace desear. ¿En Mercurio lo están haciendo? Sí, la teoría de la retiridad. Bien. No, está tardando, pero va a llegar. Yo me estoy armando ahí, ya saben, mi oficina, para sentarme como mero. ¿Como el hombre arañar o mero? Como el hombre arañar. Como el hombre arañar. Bueno, estoy contenta porque está haciendo mi rinconcito especial. ¿Viste qué lindo que es eso? Sí, donde voy a hacer mi contenido, mi espacio. También está la cucha de almendra, porque me gusta que ella me acompañe. Tenemos que comprar la luz. Yo tengo una... ¡La luz! Tengo una camita casi que por ambiente, te diría. Me muevo. Donde estén que estén cómodos. Donde estén que estén cómodos. ¿Qué pelotudo? Yo con Poncho tengo una en cada piso. Ah, bueno, claro. Porque vos tenés una mansión. Mansión. Claro. En el ala este hay más camas que en el ala oeste. Sí. Sí. Igual también tenés tus rinconcitos en tu casa, seguro. Siempre tengo mis rincones. Sí, todo de luz. ¿Por qué es importante tener tus rincones? Viste que es lindo armar... A mí me gusta mucho... Bueno, a mí me gusta mucho armarlo literal. O sea, si hay cosas que puedo hacer, tipo pintar, ¿no? Me copa. Pero a mí me pasaba lo mismo que vos al principio de... Estoy acá en la oficina y no tengo nada que hacer. Pero después cuando la empezás a usar... Ay, sí. Cobra vida. Siento que si no el autorretrato no se me inspira todavía. Esa es la cosa. Cobra vida. Se genera como una dinámica de laburo muy copada. Muy copada. Y ya entras a la huelga y te pones en una. Sí. Y que por ahí en el living vos decís, estoy a 10 metros el living de mi casa. Y hay lugares que, por ejemplo, yo el otro día que hablábamos de los rincones de casa, yo ahí afuera que me encanta estar solcito, parrilla. Tengo que estar sentada tomando matecito. No puedo ir ahí afuera a trabajar, no sé. Es como mi lugar para eso. Igual no sienten que, o vos diré que también tenés tu oficina, que siempre te falta algo. Sí, obvio. Que siempre decís, tipo, uh, tengo que comprar tal cosa. Uh, tengo que no sé qué. ¿Qué te reís? Pagote. De que uno pone que el rincón de mica es cualquiera donde esté el sillón. Sí. Sí, me encanta el sillón. Como que siempre te falta un detallecito. Ah, lo dicen porque me bajaron con el sillón. Sí, sí. Luis Frotaresio. Ahora encontré cosas nuevas, ¿sabes? Luis Frotaresio. Ay, bueno. Ahora ya, sillón no me basta. El famoso, el famoso periodista rosarino Luis Frotaresio. ¿Qué decías, perdón? Igual no, eso te está. Me basta la atención, tipo, me encanta salir afuera, tirarme del sillón y se me ha quedado yo. Ahí voy, balza, ahí voy. Ahí va, balza, tú. Dios, bueno, gordi. Ah, eso, a veces siento que me faltan algunas cositas. Entonces como que digo, uy, ¿dónde puedo encontrarlas? Ah, ¿sabés dónde la podés encontrar? Creo que Diego tiene la respuesta. ¿Sabés dónde la podés encontrar? En Easy. ¿Dónde? ¿Viste cuando te dan el pie y no entrás? Sí, me empezaron con el Frotaresio, acá en el sillón. Leuco, Leuco, te toca a vos, Leuco. Yo tampoco caí. Viste que te repite en el pie. Yo entré como un cabecito, sí, sí, sí. ¿Dónde las puedo encontrar? Las podés encontrar en Easy, por supuesto, mi rincón en el mundo de la mano de Easy. Gracias, Easy, por recordarnos que en cada lugarcito de nuestra casa encontramos nuestro rincón en el mundo. Hermoso. O sea, además yo posta, ¿sabés? Saben, soy fan a todo nivel. Sí, fanáticos, lo sabemos. Yo te entiendo. Yo voy ahí, esto ya cerramos chivo, o sea, esto es gratis lo que estoy diciendo. Voy ahí. Es un lugar que amamos. Me enferma, me vuelvo loco. No, no, me vuelvo loco. Y después te vas al lado al súper y te volvés loco también. Pero la guita que dejaba ahí, olvídate. No, no, pero además no puedo evitarlo. Que me gusta porque hay mucha gente que me está bancando con lo del León y hay gente que pone que Simba es más lindo. Y no estoy de acuerdo. Simba es muchísimo más lindo. No, boludeces no. Boludeces no. No, no, chicos, dale. Simba y el León de Narnia no podemos comparar. Yo contra Simba no puedo... No, a mí el Rey León es muy infantil para mí. No, el Rey León es mi vida. Es mi vida favorita del mundo mundial. Chicos, lo fachero que es Simba, cuando es chico es tierno, pero cuando crece es alto fachero. Es que es muy fachero también. Es Sullivan de Monster Inc. Es fachero. También Sullivan. La verdad que tiene como sex appeal. Es decir, che, es un papuche. ¿Qué les parece, para cerrar estos últimos minutos que nos quedan, ponernos un poquito sexuales? Uy, me sirve. Con unas cartitas, entramos en tema. No tenés animales, de dibujo animal. Dejemos de hablar de animales y vamos a hablar de prongas. Se viene la peli de Mufasa. Sí, es verdad. ¿En serio? Del papá de Simba. Está bien, ¿eh? Ay, chicos, yo ya pienso en Mufasa y me vi el de gallina. Sí, es verdad. Yo lloro. La escena esa... No, 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 que el tío, hijo de remil, puta. Oscar, Oscar lo llevo a ver en la calle y lo cago a mí. Lo mato. O sea, lo piso con un bondi. Lo voy a encontrar a Oscar y no me... Lo voy a querer... Agarrá lo que no mato. Agarrá lo que no mato. ¿Saben que a mí a veces almendra nager, pero me hace acordar, los que la conocen, a una hiena del rey de... Sí, 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 total. Pero no seas mala. La versión con animales, ¿la vieron? Con animales reales. Sí, la vi. Es tremenda. Qué impresionante. Lo bien que actúan esos muchachos. Pero es para los animales. Lo que actúan esos bichos. ¿Entendés que es todo computadora? Tremendos. Pon un toque hasta que nos valen todo y explote... ¿Cuántas cosas están pasando en este programa? Me acabo de acordar de... Me acabo de acordar de... Me acabo de acordar de... Piqui, 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 piqui. No, hoy le di... Bueno, como no hay programa ni viernes ni lunes, le dimos contenido para un año. Fue increíble. Mirá. A ver. Porque primero... Yo amo mucho el Rey León. Me pasan muchas cosas. El Rey León original, el de Disney y los dibujitos... Sí, la vi, pero muy de chico. Claro, muy de chico. Muy de chico, pero no, pero igual me voy a jugarlo. Uy, sí para verla hoy. Sí para verla cuando quieras. El VHS tengo con la cajita. Mirá lo que es este remake. No, esto es impresionante. Poneme el tema, por favor. Chicos, por Dios. Ay, lo va a presentar. Cuando me dieron a Simba, a mí Simba, tengo la foto tipo... Qué pelotús. Qué pelotús. Ay, qué boludo. Me acabo de acordar con la manada llevándose... Hermoso. Y el otro diciendo, papá, papá. Me da ganas de llorar, o sea, es desgarrador ese momento. Esa peli es tremenda, esa peli es tremenda. Creo que es con la que más lloré de mi vida. No consumamos animales y esto nos emociona. Sí, no, no. No más que emocionar, nos pone como el orto. No, a lo que voy también es que se hicieron muchas remakes de pelis de Disney. Tipo, a la Dina me encantó. Mucha gente no le gustó, pero por ejemplo, a mí me re gustó. A mí ni fue ni fue, me da igual. Bueno, ahora sabe, la Sirenita en Diciembre. La Sirenita me encanta. No, no te gustó si no salió. No, que te gusta la película Dina, Gordi, la original. Ah, pensé que por acá. ¿Me recalenté? Sí, pero la Sirenita pasó. La Sirenita, la de con el pescado. ¿La viste en algún lado? No, pero ahora sale en Diciembre. Sale con una Sirenita morena. Sí. ¿Vieron eso? Las reacciones de las nenas. Ay, estuvo hermoso. Es hermoso. Hay mucho odio. Hermoso. Pero lo escuché el otro día, si alguien tiene nada, se precisa. Mucha gente como que canceló porque habían elegido una actriz con Tess Morena. ¿Por qué? No sé, porque la gente es tarada. Ay, perdón, se han pelado todo. Pero lo escuché en un podcast el otro día justo. Fue muy fuerte porque de alguna manera la publicidad fue, la nueva Ariel es negra, tiene piel negra. Me encanta. Entonces eran nenitas. Claro que nunca en su vida habían visto una princesa de Disney con el mismo color de su piel. Entonces las nenas ven y tipo, las madres le muestran, es como el clip, búscalo si podés. Te juro que te emociona muy profundo porque las nenas tipo se dan vuelta y hay una nena que dice, pero esto es cierto o es un chiste o es mentira, como no pueden creer lo que están viviendo. Vos decís, qué locura, claro. Obviamente nosotros, blancos, totalmente privilegiados, nunca nos pusimos a pensar lo que significa que no tengas ningún ídolo con el mismo color de tu piel, güey. Y además el varón también se identifica con cualquier cosa. Vos ven 10 y decís, soy yo. Claro. No, pero es verdad que la mujer cuando sos chiquita, tipo las princesas y todo y nadie tiene tu color de piel, es verdad. Es como yo, dicen las nenas, pero con una emoción. Ay, no, no lloro. No, no, te juro que es para llorar mal. Yo decía, sí, uno me dice privilegiados, sí, obvio, porque los que tienen piel negra son discriminados y los que tenemos piel blanca no. Entonces sí, somos privilegiados, yo lamento si molesta. No, te decía, la canción de Simba, que yo le ponía a Simba, es buenísima, porque es un poderoso rey, seré, sin oposición. Y el otro, el que va ahí, le va explicando que no, que tiene que estar tranquilo, que él todavía no es rey un carajo, que no sabe nada de la vida. Él dice que no voy a ser rey. Claro. Todo lo que toca la luz. Ay, sí. Lo prometiste. Sí, es buenísimo. Ay, los amo. Es buenísimo. No, no, amo esa película, me pone mal. No sé, vamos a poner. A ver. Me parecía preciosa. ¿Estás segura de que es la verdadera? No niego que quería ver una versión live action perfecta de la película animada. Ah, sí, ese lo vi, ese lo vi. Sí, lo vi. Pero ahora que veo todas estas hermosas reacciones. Uy, qué lástima, está todo lindo. Lo grita, sacada. Espero que la película sea tan especial y significativa para ellos como lo fue para mí. Vamos a verlo cuando viene a un teatro. En mi infancia. Es muy loco, es muy loco. No, no, chau, lloro, o sea... Porque además son estas cosas, de verdad, por lo menos a mí me pasa así. Ni pensás... No. No, no, no. ...que eso está faltando, ¿entendés? Porque como no es tu problemática, tu realidad, tu sufrimiento, ni lo pensás. Tal cual. Fíjate que la reacción de un montón de nenas... La nena, una de las preguntas, ¿estás segura que es la verdadera? Esa pregunta me me destruyó. Para mí es igual de genio que Einstein, ¿eh? El que se le ocurrió que sea negra. Disney. Disney, muy bien. Sí, Disney. Bueno, ¿nos vamos a poner sexuales o qué? Sí, nos quedan cinco minutos. De la sirenita a la hijita. Sí. Dale, trinche, dale. A ver. Ah, bueno. Ah, son las mías. Son las tuyas. Me parece que son muy picantes. Muy picantes. Sí vienen con la cara de Diego. Trinche. Arranca el trinche. Trinchux. Esto no lo pongan en el trabajo de la uva, chicos. No, no, por favor, no. Igual yo soy muy correcta. Está la profe de la uva y están diciendo. ¿Qué aprendiste sobre el sexo que te hubiese gustado saber antes? La gente ya, Twitch debe estar como loco, hijo de puta. No, el... ¿Sexo tántrico? No, o sea, perder el tabú a hablar y a preguntar. Digo, o sea, que la escucha es muy importante. Él es un genio, ¿viste? No, pero de verdad, boludo, o sea, la escucha es muy importante. Está bueno saber lo que le gusta al otro y para eso hay que hablar y no tienen ninguna vergüenza. Me encanta que seas tan profundo. Yo hubiese hecho el helicóptero, pero... Sí, yo también. Y bueno, digo. Está bien, está bien, está bien. Es un genio. No, no, el trinche es un crack. Es un crack. Me dicen en el último romántico. El trinche es un crack. Micaela. Sí, mi amor. Me tengo que poner culta como el trinche. Sí, sí. A ver, intentemos responder todos como el trinche. El trinche es una pregunta sexual y es re filosófico. Ay, no. Sí, él, sí, sí, sí. Está bien. Mica. Responde como el trinche. Y después el trinche responde como Mica. ¿Cuánto dura un encuentro sexual perfecto para vos? Es verdad, ¿eh? Si amo a la persona con la que estoy, va a ser siempre perfecto. Bien, trinche. Dure el tiempo que dure. No, no, de tiempo. No, no, Mica, te contestaría otra cosa. Si estoy con la persona que amo, en este caso Sabri, dure lo que dure, sea mucho o poco, va a ser perfecto. Bien, Mica. Re bien, re trinche. Re trinche. Y a la Mica. ¿Y ahora responde trinche como Mica? Y 40 minutos hasta que me tiren el regaño del chopper. ¿40 minutos con quién, boludo? ¿Con el regaño? ¿A quién le hubiera todo el tiempo? 40 minutos, ¿sabés qué? Un chavo de una flor. No, no, no. A ver, Diego Leuca. Diego Leuca. Eso, mira, me están, a qué le están escribiendo para el PDF, ¿no? Se va a llamar regalito en el chopper. Regalito en el chopper. Así se escribe. Sí, sí, es una cita de las normas APA. Las normas APA. La pregunta texica en la que le hubo todo así. Sí, las normas APA. Uy. ¿Cuán seguido te masturbás? ¿Dónde? ¿Y cuándo fue la última vez? Bueno, llegó la policía. ¿Cuándo fue la última vez? Eso, Ratti. Llegó la gorra, Ratti. Llegó la gana. ¿Cuán seguido? Bastante. ¿Todos los días? No, todos los días no, tampoco. No tengo ni fuerza. Tienes tres laburos diarios. Tendría acá todo a bolo. Pero el año pasado que no tengas. Dígame, quírate la noche. Pero el año pasado que no tenías este proyecto. Y que solo tenías dos laburos. Bueno, las próximas noticias. No, qué sé yo. ¿El camarín del Naughty pinta? No. ¿Cómo voy a suenar? No, no, no. No, qué sé yo. Sí, no todos los días, pero... ¿Nunca en un camarín? El camarín del Naughty. ¿Nunca en un camarín? No, que está hackeado el canal. No. No, no, Toteira. ¿Nunca pasa nada en un camarín? No. No, no, no. Me da miedo los camarines. Manolita. ¿Por qué te da miedo que hayan cámaras? Manolita, hijo de Dios. Sí, no, no. Las cámaras no. Chicos, los camarines son de papel. Se escucha todo lo que pasa. De verdad. No, 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 no. Cande, dame que te pregunto a vos. Nada más es la U. Pero no, y cuándo, y qué frecuentemente. ¿Cómo era? ¿Dónde? No sé, en mi casa. No, no, no. ¿En tu pieza o en el baño? Y más por ahí en la U. Porque yo tengo una teoría. ¿Ah, parado podés? Sí, eso iba a decir. ¿Puedo elaborar una teoría muy cortita? A ver. A veces me parece que en el hombre es más como una cosa mecánica, no sexual. Sí, de hacerlo para deliberar cositas. Sí, como dicen en el logo de Wall Street. ¿Viste? No, es que dicen, ¿y en qué pensaste? Y capaz que nada. No, para la mujer tampoco. Nada pensás a veces. No, pero vos no estás tipo en la ducha y en 12 segundos ya se terminó el problema. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es como algo ni siquiera sexual, a veces. Como una cosa más, como una especie de reflejo. Parar la pelota. ¿Dijero me dice lo mismo? ¿En qué no estabas pensando? Digo, puta, no, es re mecánico. Te juro que muchas veces es ser sexual, ¿eh? No, puede ser, puede ser. Es como algo de simplemente un placer físico, no conectado con algo sexual. Literalmente, a eso voy. A vos te toca, ¿no? Sí. Uy, está muy bien esta pregunta, justo para el día de hoy. A ver. ¿Qué animales te calientan? Mentira, mentira. ¿Qué personaje? ¿Qué tipos de outfits te calientan? Me gusta mucho, a mí me gusta mucho esta parte, ¿no? Sí. Esta parte. El pecho. El pecho. Los pectorales. Yo sé, me gustan cuando las camisas están abiertas, tipo hasta acá. Ok. Y tiene que haber bello o no, te da igual. No molesta. Marcadito o no hace falta. No hace falta. O sea, si hay una musculación me gusta, pero. ¿Te gusta la musculación? Me gusta un poco. No una musculación exagerada igual. Claro. Hay una, esto es muy interesante, hay una serie que se llama Sin Humanos. Para ahí, camisa manga corta me encanta para que también, el bracito me gusta. ¿Camisa manga corta? Me encanta la camisa manga corta. Me siento el de B1 Theory, ¿viste? No, yo soy el de B1 Theory. Me encanta. El gente de Vice City soy. Camisa manga corta me encanta. ¿Viste? El de la gente de Vice City. ¡No voy a ganar! Sí, sí, sí. El de Vice City, el de Vincent, no diga nada, digo, en Las Vegas, así. Nos juntamos a jugar al Play-On, ¿viste? No, queriendo, sí. Pero pará, lo que decía es, hay una serie que se llama Sin Humanos, que básicamente hacen como, plantean premisas y una de ellas era, si la gente con uniforme laboral te calienta o te gusta más. Sí, la respuesta es sí. No, en los hombres sí, ponele azafatas, médicas, no sé, y lo que sea, y diversos, pero en las mujeres no. No. Como tipo, no sé, un conserje o un, no sé. Un conserje, ¿cómo se viste? No sé, alguien de, no, un conserje es como alguien que tiene el entero, ¿viste? Claro, perdón. Un enfermero, un ambo. O un enfermero, un ambo, o un traje amado. Un médico, un médico regarpa. Viene el médico y con que esté un poquito bien. No, pero el médico tiene que usar crocs. No sé si están en el periódico. Es verdad. Pero el médico tiene un sex appeal. Chicos, el médico tiene un sex appeal. Por ahí tipo, los que usan en el periódico, de mis mejores relaciones sexuales fue con un médico. Ay, qué lindo. Bueno, bueno, bueno. A ver, dale, más ardita. Te acordó el otro día, Brenda. No, pero... Nada, Gaspi. A ver. Bueno, a ustedes no hace falta, chicos. Bueno, después dejeron. La uva con la uva también, ¿eh? Bueno, ¿cándo vamos? No, porque esta habla de mí. ¿Y si te encanta? Pero me da miedo. A ver, bueno. No sé. A ver, dale, dale. No, 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 pero es... Porque... Se opera. ¿Es vos? Sí. Con qué palabra me describirías según la primera impresión que te di, Gaspi, sexualmente hablando, ¿no? Ah, sexualmente hablando, era. ¿Y si son las cartas de sexo? Ah, pará, era, pará. ¿Podías? Dale. Bueno, hablá de Cande, porque no creo que yo te haya despertado nada. Dinos una palabra a cada uno. Una palabra... Pobre, lo recagamos. Una palabra que sentiste la primera vez que nos viste es sexual. A nivel sexual. A nivel sexual, dale. A quien vos quieras. No, a la virgen ni precoz. No, no. Buscate otro sinónimo, pichón. No, no. ¿Virgen ni cuá? Ni precoz, ¿no? En virgen precoz, blando tampoco. No, claro. Gauchita. Ay, bueno, bien. Bien, respondida, respondida. Bien. ¿Querés responder conmigo? No, querida, no. No, querida, no. Porque además es recontra, Gauchita. A ver, Angé, esta me gusta mucho para Angé. A ver. A Angé, acérquese al micrófono, después está tocando ahí el botón. Y a Baru también. Si voy con Angé primero, porque tiene pareja. Angé, ¿cómo sabés que tu pareja quiere tener sexo con vos? Y vos, ¿cómo se lo haces saber? Es buena esta. Es porque me das cuenta. ¿Qué pasa? Te das cuenta. Te das cuenta. ¿Pero cómo haces? Yo como activo. ¿Manoteás? ¿Qué haces? Y sí, también. Ah, directo, directo. No, depende, depende de lo que estamos haciendo. ¿Juega el Gulteiro? Fue avanzo. Si estamos viendo una película, depende de lo que estamos haciendo. Claro. Si están viendo una peli. Ay, no, me da vergüenza. No, estamos. Pero porque siento que lo expongo a él, a mí no me jode. Pero si no, no, no pasa nada. ¿Una para Nico? Para, falta Baru. ¿Viste lo que son las cartas? Baru, una para Baru. ¿Eco está apagado? Sí, está apagado. Mirá, las cartas picantes de Leuco. ¿Quién las hizo? La gente de E-Palabras. Pensé que zafaba porque entró Nico. No, mira, pero bueno. No, vos no zafás nunca, Baru. Baru. No se escucha. ¿Tuviste sexo? ¿Qué decís, Walter? No se entiende, Walter. En la cama, chiquis. ¿Tuviste sexo en la cama de alguno de tus familiares? No. ¿Con tus familiares? Ay, no. Y a Niki. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Y a Niki, Niki, Niki. Niki, Niki, Niki. Demasiado Niki, 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 Niki. Demasiado Niki, Niki, Niki. ¿Esto lo entendés? A ver. ¿Cómo estuvo ayer, Borja? Muy lindo. Qué bueno, te vi cantando. Estuvo hermoso. La verdad que la pasamos súper bien. Sí, la reentiendo. Y es muy paroquiato, además. A ver, dale. Creo que es la mejor paroquiato. Me cago en la pinta. Bueno, a ver. Contá alguna historia donde terminaste y se te apagó la tele. ¿Tendés? Como lo que decimos siempre. ¿Y qué querés que cuentes esa la historia? No. ¿Perminé y se apagó la tele? Pero, ¿qué hiciste? Si te fuiste, si dijiste te pido un rey, si la subiste a tu auto y la llevaste a... Le dijiste, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Claro. ¿Cómo resolvés el que se te apagó la tele? Niki, vamos a dormir. La viste en la película esa, la de Igualita Micro, que es la de Suar. Sí, sí. Que arranca con el chabón que está ahí y le dice, bueno, bueno, te llevo a tu casa. Ay, bueno, qué bueno. ¿Dónde sos? De Wilde. Te pido un taxi. No, ¿sabés que yo, aunque se me apague la tele, intento poder llevar, si no vive en Wilde? La rema. Ah, llevarla. Sí, 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 para mí va eso. Qué amoroso. Si no vive en Wilde, si no vive en una zona muy lejana. ¿Te haya gustado o no el Bopol? Sí, pero está bien, los dos. Sos humano, sos humano. Sí, si no te gustó es porque vos tampoco, qué sé yo, pero es bravo, porque la tele es aparte, a mí no me gusta dormir acompañado, entonces. Claro, o sea, sí o sí se tienen que ir. No, no, si se quiere quedar, nos quedamos, me la banco y duermo mal. Claro, sí, 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 no importa. Se duerme mal. Pero... Vos con esta premisa que tirás así, de sí o sí, yo prefiero dormir solo. No, no, justamente te dije, sí o sí no. Está bien, perdóname, pero es algo que la gente lo sabe porque lo decís un montón. Entonces, cuando tenés una articulación... Ya sabe. Ya la persona terminó y está... Va de espada. O si te lo querés levantar a Nico, le decís... No duermo, ¿eh? Le decís, che, me voy, me voy, ¿qué? Ah, pero si querés que... No, ni un pedo, es una paja que hagasse a dormir, ¿entendés? Ya está, lista, chicas, enamorada. Igual, qué lindo cuando pasa eso. No, lo más lindo es cuando te dan ganas de que se quede a dormir. Eso. ¡Ay, qué robo! Ay, que te estuvo pasando últimamente. ¡Ay, fuego! No te estuvo pasando últimamente. ¿Y qué pasó con la chica que te gusta? No, últimamente no me está pasando nada porque... ¿Querés que te presente a alguien? No, estoy bien. Bueno. De hecho, lo teoría yo vi en Lam que contaste que desde que cortaste no tuviste sexo. No, hace dos años y medio que nada. Es una lástima eso. Callá, que no vas a tener sexo. Se carde más de yo. Bueno, yo le creo. Yo siento que Nico es el que más sexo tiene de todo el uso. Callá. Para mí también, y la juega de Kerusa. Pero la juega de Recontra Kerusa sabe cómo hacerlo y para mí es que más cogemos. No, yo le creo, yo le creo. Porque se nota espiritual y como que... Sí, sí, sí. O sea, igual puede ser espiritual. No, no, alguien tan carnal no puede caer. No, además hay una energía acumulada que es la que él pone acá, el uso. Si no, el uso sería una cosa... El otro en Galán fui vestido igual de como estaba acá. Claro, sí. Me barriaron. Te lo iba a decir. Es que me fui de acá. Se fue directo de acá. ¿Qué posición sexual? Me gustaba mucho ese busito azul que tenías parecido a este color. Gracias. ¿Qué posición sexual sentís que está sobrevalorada? El helicóptero. Pero son dos preguntas por persona, ¿cómo es? Sí, sí, ahora... Solo dos, cuatro para vos. ¿Sobrevalorada? Sobrevalorada. Te voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, pienso que el 69 está sobrevalorado. No, retíralo. Es incómodo. No, no es incómodo. Eh, puede ser que esté... Te ayudé, gracias. Sí, mirá. Puede ser porque... Puede ser. Pero incómodo. Chicos, para mí depende cómo lo hagan. Para mí tampoco es incómodo. A mí me resulta incómodo. O sea, lo hago por lo que describió recién Gaspi, pero... Ah, por gauchita. No, Gaspi, soy una clase teórica de 69. ¿A quién? A ella. A mí. Era tipo la primera palabra que te surja y es gauchita. Sexualmente. O sea, los de la uva que se están por ir. Sí, sí, sí. No se hagan los pelos tú. ¿Gente de la uva? Culta. Que viene a ser un... Hay gente que sí estudia, digamos. Que viene a ser... Sí. Qué loco. Y ahora viene gente de la UNLAM. Mirá. ¿De la UNLAM? ¿De cualquier momento? UnLAM. Ah. Universidad de la Matanza. Bien. De la UNLAM. Le pregunto a... A Betular. A Betular. ¡Uh! Es Betular. Le pregunto a Betular. Es una mezcla de Betular y Pepe Ochoa. Sí. Pepe Ochoa, re, re, sí. Me han dicho muchas veces Cortázar también. Cortázar. También. Depende de la época en la que lo agarrás, pero sí. Además sos un pibe, ya me di cuenta, sos muy profundo, muy culto. Así que esta pregunta... Masturbarse cuando estás en pareja, ¿sí o no? Obvio que sí. Sí, total. Total, no dudás un segundo. Perfecto, muy bien, muy bien. Son cosas distintas, ¿no? ¿Más de una? ¿Cómo? ¿Es más de una? No, 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 ya está. No hay que esperar. Quedarte, térita. Guarda, 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 guarda. Zafaste. Ahí va. Muy bien, ve tú. ¿Alguna vez? ¿Cómo era tu nombre? Perdón, me olvidé. Flor. Flor, ¿alguna vez? Tienen que soy petiza. Ahí va. No, está bien. No digas petiza justo en el momento de sexo. ¿Alguna vez? Chicos, es de la uva. ¿Alguna vez? Dale, Diego. Dale, pasa a ganar. ¿Alguna vez fingiste un orgasmo? Sí. ¿Sí? Tuve que pasar por esa etapa. Ah, fue una etapa que ya no más. Sí, 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 sí. ¿Y creés que nos damos cuenta los pibes? No, ¿no? No, son medio nabos. Medio nabos, perfecto. ¡Gracias a la uva! Gracias a la uva, gracias. Excelente. Ahora que... No, yo estoy para estudiar. Res B hoy. ¿En serio? No, nadie ha dicho nada. Lo vi ayer en Radio... No, es real. Es algún truco, ¿viste? Cuando decís, viene Res B y decís, no, en realidad es un... No, 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 no. Res B. Pará, ¿se dice Res B o Res B? ¿Acá? No sé. Ah, bueno, no voy a descubrir. De hecho... ¿Cómo? ¿Está acá? Se va a sentar acá. ¿Pero está acá ahora? ¿Está ahí? ¡No! No, mentira. ¡Ay, boludo! Va a cantar. No, no creo que cante. Pero viene, entendés que vino, creo que dos días a Argentina y no va a ningún lado. No, no, es por eso que te digo. Yo pensé... ¿Saben por qué vino? De hecho, creo que hoy va a ver a Duki, o sea, vamos a pasar mucho tiempo junto con Res B, porque... Hagan contenido. Ah, bien, anoche, vamos todos al Duki. Yo tengo regreso en Patagonia. Duki, Duki, Duki. ¿Querés venir a ver al teatro? Voy a ver a Duki. Mejor es, levante, ¿no? Otro día. Voy a ver a Duki, todos los días. No, no, no. A partir de... Dale, pueden venir los live y se irá a verme. Les va a gustar. Está linda la obra, está muy linda la obra. Es regreso en Patagonia, jueves a domingo en la Metropolitana Sur, entrás a la venta por plateanes. Gracias. Es hermoso. Bueno, así que están emocionados con el programa de hoy, es picante. Ih, boludo, relleno. ¿Hacen jueves de sexo porque hoy no hay viernes de sexo? Vamos a tocar un poquito. Sí, lindo. Me gusta. Che, creo que no confirmé el horario todavía, pero viernes y lunes hay red flag y creo que lo van a hacer a la mañana. Ah, mirá qué bien. Aviso a la comunidad. Ah, mirá. Ah, qué bueno. ¿Elenco completo? Elenco completo. Está bien, derecho de piso. Bien, bien. Así que van a ser, creo que de 10 a... A 12. A 12 o de 10 a 1, no sé, pero... Qué bien, qué bien. Me gusta. Está bueno. Me copa, me copa, me copa. Porque nosotros nada. Nada. Ustedes no. Nada. Y nadie dice nada. Nada. Perfecto. Y lo de re-flag, a laburar. Gracias a ellos. Sí. Ambos. Nosotros. Yo me quiero morir que me agarró un fin de que estoy acá. Pero es tu decisión irte, Mica. No puedo. Tengo cosas que hacer el sábado. No pensé que no me lo iban a dar. Y bueno. Ah, bueno. Creo que es un buen sábado. Es un buen sábado. Cerramos, chicos. Che, hasta el martes. Hasta el martes. Uy, qué flash, por Dios. Extrañennos. Es un poco... Escuchen el podcast. Miren los programas pasados. Miren los programas pasados en YouTube. Escuchen en Spotify, que está buenísimo. Sentimos todo, a pesar de que no está en imagen. Denle like mañana, re. Denle like al vivo. Escuchen en Spotify. Suscríbanse. Pongan la campanita y todas esas cosas que decimos siempre. Todo, todo. Y disfruten el film. Es nada, esto es gratis. Hice con la mejor. Y disfruten. Y nos vemos el martes, chicos. Mucho más descansados. Sí, porque se viene a Res V. Se viene a Res V. No es un chiste, no es un... Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Si llegaste hasta acá, dale like al vivo y suscríbete. Y acá podés ver el siguiente video.